Primero, lo primero de todo, que yo también quería agradecer de una manera muy especial y especial a la gente del colegio y para mí el colegio fue la invitada de Isabel, que la persona sabía que era la persona con la que me canteaba estos días pero la que trae Isabel está como la gente del colegio agradecerles que me hayan invitado a venir a trabajar con ellas después ellas han aprovechado la ocasión para decir, vamos, ella dice que hay gente que viene de sitios que no hay recolecidas del día todavía más encantado y más divertido y me dicen que os digáis, están ellas también muy contentas de teneros aquí y de poderos acoger pero sí que me gustaría, yo claro, estoy preparado porque se trata de venir, me dijeron que unidad para que explicara yo algunas cosas tampoco completaban mucho, mucho lo que querían, de que querían trabajar, pero sí, concretaban una cosa que querían comentar algunas cosas sobre lo que supondría un trabajo de matemáticas desde las nuevas perspectivas curriculares y qué tendría que hacer, un currículum nuevo, un trabajo de matemáticas, una perspectiva de currículum nuevo y así, en una cosa y yo con esta idea en la cabeza, pues yo estoy preparando esto no es exactamente lo mismo, porque esta mañana hemos estado en Quechua no es exactamente lo mismo que comentarles mucho, hay cosas que se parecen pero fundamentalmente, fundamentalmente si vosotros os parece bien, a mí me gustaría, para comenzar esa pregunta de qué representaría un trabajo cuando decimos un público nuevo, pues en lo que estamos discutiendo de competencias nos haría bien hablar de otras cosas lo que podría significar pero yo, titulado esto, lo que quería comentar con vosotros es que a mí me parece, me da la impresión de que en este momento, estamos en un momento en el cual se está produciendo un cambio de cultura curricular y dirízo la expresión de un cambio de cultura curricular porque para hacer referencia a cosas muy profundas a costumbre que tenemos desde hace mucho tiempo a la manera, a criterios que parecían muy establecidos y que esas cosas, que tienen que ver con los elementos de cultura está cambiando, yo creo que está cambiando profundamente y que hay una visión del contenido muy distinta es una visión distinta del niño y una visión distinta de, digamos, de la metodología pero también hay una visión diferente del contenido por ejemplo, durante toda la vida hemos tenido una visión clara de cuál era el contenido del aprendizaje del trabajo y lo que aparece en este momento es una visión muy diferente de qué es lo que los niños y las niñas tienen que aprender cuando se trata de aprender la cultura por poner un ejemplo claro, yo pienso que este punto de vista aunque lo veremos en relación pero claro, si nosotros cambiamos la visión de en qué consiste el aprendizaje del cálculo eso supone también cambiar la visión de las experiencias que los niños tienen que aprender de cómo tienen que ser los procesos pero tampoco que nos imaginamos que el resultado que queremos es distinto y yo quiero que quisiera hablaros un poquito pero que os dais cuenta que hay un consenso internacional bastante amplio sobre cuáles son las cuestiones clares que los niños tendrían que aprender cuáles deberían ser los puntos reales de nuestras preocupaciones culturales y que en eso había un cambio importante yo creo que es tan importante que podemos hablar de un cambio de cintura sobre la interpretación del público me gustaría que veáis algunas cosas porque cuando aquí me hablaban de hablar de esto del currículum del currículum no, de eso era así no, podía ser interesante para vosotras que comentáramos esto mira, si nosotros incidamos tal vez esto os puede, después os dejaré no hemos podido, yo que me quería haber impreso cosas para que descubrié pero hemos tenido muchos problemas para abrir el activo y entonces nos hemos podido abrir en un momento con este ordenador de aquí lo habrá que decir que no tenéis nada más que vosotros que sabéis ¿eh? y en estas cosas me sentéis ¿vale? pero mirad y esta cosa creo que que tendréis que saber ¿no? imaginamos que nosotros pudiéramos hacer y con internet se puede hacer que dígamos como una una visión una investigación sobre cuáles son las preocupaciones que existen actualmente sobre la enseñanza de las novenidas y intentamos entrar en sitios que internacionalmente que fueran muy importantes los grupos de investigación importantes ciertas asociaciones de profesores y de maestros que también internacionalmente son muy importantes ciertas universidades que son también muy importantes los estudios sobre el tema de la educación matemática y entramos en unas cuantas cosas y vemos como hablan acerca de cuáles son las preocupaciones claves que tendríamos que tener que tendríamos que afectar qué problemas tendríamos que afrontar en el tema e intentamos hacernos una idea global de internacionalmente de una perspectiva internacional con qué se piensa actualmente acerca de cuáles son las problemáticas más importantes que tendríamos que intentar solucionar en estos primeros años que ha sido y aquí os he hecho os vais a tener que fiar de mí pero si esto estuviera conectado a internet podríamos hacer alguna y lo podríais ¿se puede conectar? ¿se puede conectar a internet? ¿sí? no, pero si no, pero si es un problema no, no, no os queréis si no entréis ¿sí que sí? sí, sí, claro bien entonces se podría hacer el siguiente ¿no? hay un tema básico básico, básico, básico básico ¿eh? y esto basta con que si queréis hacer un problema en casa abris el Google y en el Google ponéis matemáticas para todos en inglés matemáticas para todos en inglés en inglés lo ponéis allí y veréis cómo en un segundo os encuentra millones de documentos sobre esta problemática millones claro lo cual quiere decir que hay un gasto de tinta sobre el problema de cómo podemos imaginarnos el currículum o cómo podemos imaginarnos la actividad matemática para que podamos responder a la pregunta de que todo lo que no se da y así me te he hecho aprender y que tenemos que hacer matemáticas para todos y saldrá pero cuando digo millones no quiero equivocarme pero más de 70 millones de documentos encontraréis mucha cantidad quiere decir que hay mucha preocupación y hay una preocupación y es la preocupación clave internacionalmente la preocupación clave es cómo podemos vincular vincular altas expectativas o sea calidad y equidad o cómo podemos cómo podemos conseguir que los procesos de aprendizaje de las clases tengan alta calidad y sean inclusivos y lo que se busca lo que se busca es las preocupaciones por ejemplo en el cálculo cómo tendría que ser la enseñanza del cálculo para que los procesos de cálculo de la clase los momentos en los que calculamos tuvieran alta calidad matemática y además fueran inclusivos en lo cual quiere decir alta calidad y expresión de la diversidad y trabajo con la diversidad y la capacidad de que estuvieran aprendiendo al mismo tiempo niños distintos a diferentes niveles de contratividad y juntos a diferentes niveles de comunicación pero esto viene a partir de la idea de que el derecho a la educación es derecho a un currículo durante mucho tiempo se ha pensado que el derecho a la educación era derecho a un puesto escolar y que por lo tanto si todos los niños tenían derecho a la educación quería decir que todos los niños tenían derecho a tener un lugar en una escuela un maestro una escuela y un maestro un buen maestro y una escuela en el derecho a la escuela y eso durante mucho tiempo ha sido así pero cuando en Europa ya desde hace muchos años todos los niños estaban escolarizados ya no se han ya se han empezado a interpretar el derecho a la educación de otra manera ya estaban todos los niños escolarizados entonces el derecho a la educación no es simplemente el derecho a escolarizarlo es el derecho a estar escolarizado de tal manera que puedas aprender un determinado currículum y la idea es los niños tienen derecho a un público lo que nosotros tenemos que aclararnos es cuáles tienen que ser los elementos claves de ese público qué es lo fundamental que tienen que aprender pero después pensar que nuestro problema es cómo apoyamos cómo provocamos ese proceso de aprendizaje es porque todos tienen derecho a un público y la visión es que los niños que no pueden aprender en el currículum no estamos respondiendo a su derecho a la educación y bueno y esto es como entonces nosotros necesitamos por lo tanto necesitamos que todos aprendan matemáticas y eso de matemáticas para todos no se puede interpretar como no matemáticas para todos que sería que la interpretación que dice como todos tienen que aprender matemáticas lo mejor que queremos hacer es cosas muy sencillitas de poco nivel de abstracción muy mecanizadas sin profundizar mucho en la comprensión para que todos puedan aprender y en otro lo que resulta es que como tienen que ser todos el currículum no puede ser muy exigente ni podemos tener muchas expresiones más altas sobre el contenido porque tenemos que pensar un contenido para todos por ejemplo es mucha gente en la práctica eso le lleva a cuando hace matemáticas incidir mucho en la mecánica porque cuanto más incide en la comprensión menos para todos eso y cuanto más incide en la mecánica más parece que para todos el resultado que es que muchas veces para que sea para todos hemos ido bajando nuestras expectativas sobre el contenido y al final nos hemos imaginado un contenido que es no contenido de calidad para que pueda ser para todos claro si los niños y las niñas el derecho a la educación es también el derecho a un contenido tienen derecho a ese contenido es muy interesante esto tienen derecho ya el problema que nos plantea es tienen derecho a un contenido a contenidos importantes a contenidos que sean muy claves a contenidos que sean muy comprensivos ¿quiénes? todos y entonces el problema práctico que se genera es cómo tenemos que aplicar las cosas para que o sea el problema que se nos plantea es que necesitamos buscar entre todos es un problema profesional no resuelto pero es un problema que se vive como muy importante algo así la profesión la escuela podría mejorar muchísimo si encontráramos la madera la madera ¿verdad? ahora sí ahora no te preocupes 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 bueno podría una de las cosas uno de los retos que tendríamos que afrontar en la escuela para mejorarla es el reto del contenido y es buscar la manera de poder combinar en clase altas expectativas sobre el contenido con la inclusividad para todos esto y esto dijéramos es hay como un acuerdo muy amplio muy amplio muy amplio que este es el reto básico de la seguridad al menos en los países occidentales en el siglo XXI alta calidad para todos y como plasmamos las cosas para poder asegurar en lo posible alta calidad esta idea esta idea en cuanto a las matemáticas hay también bastante acuerdo con que eso nos supondría para poder avanzar por aquí tendríamos todos todo el mundo en la profesión tendríamos que avanzar en estos conocimientos uno necesitaríamos concretar mucho mejor el currículum que el currículum de matemáticas fuera más 40 pero que lo más lento hemos tenido que estuviera más estructurado ya veis lo que quiere decir que estuviera más estructurado aquí dice que estuviera mejor fundamentado en elementos básicos que se pueda desplegar en complejidad hay un elemento importante que es si nosotros queremos alta calidad para todos tenemos que comprender el currículum de otra manera diferente más estructurada más coherente más entendiendo mejor cuáles son los elementos claves donde tenemos que tener la clave de la sala y que esos elementos fueran muy importantes y dentro de los de los hay un acuerdo bastante general hay otro acuerdo bastante general es que también esto de alta calidad para todos la podríamos conseguir si nosotros pudiéramos encontrar la manera de que el aprendizaje de las matemáticas tuviera más sentido real para los niños y las niñas y aquí también se discute mucho qué tendríamos que cuidar para que tuviera sentido real para los niños y las niñas otro elemento que también está bastante de acuerdo es que tendríamos que asegurar que los niños y las niñas aprendieran no solamente a calcular aprendieran a gestionar con autonomía sus conocimientos sobre los niños o a gestionar con autonomía sus conocimientos sobre el espacio gestionar con autonomía sus conocimientos sobre la luz pero ya parece también aquí mirad nosotros tendríamos tendríamos si nosotros encontráramos procesos de aprendizaje que les hicieran más autónomos también esto nos permitiría matemáticas para todo falta de calidad e inclusión pero más autónomos quiere decir que sean capaces de gestionar sus propios conocimientos y actuar a partir de sus cosas otro elemento que parece claro es que necesitaríamos también ver como en las preocupaciones sobre el contenido incluimos nuestras preocupaciones sobre el vínculo afectivo entre los niños y los números entre los niños y las propiedades de las tibujas geométricas los sentimientos los sentimientos el vínculo emocional con estas cosas y que cuando preparamos una metodología tendríamos que poder tener en cuenta mejor ese vínculo emocional que los niños no lo están haciendo y después una cuestión muy importante muy importante también hay un acuerdo bastante general es que en lugar de focalizar en la enseñanza de las matemáticas en conceptos generales o en habilidades generales entonces tendría que poder focalizar en procesos concretos con sentido argumentativo ya sé que muy bien no se ve lo que quiere decir esto como lo vamos a ver ¿eh? ¿vale? pero veis aquí la primera cosa dos cosas que me gustaría que vierais de entrada una hay un acuerdo bastante general sobre que el problema clave que tenemos no es como planteamos la gastarribal tampoco es si en el principio empezamos por el 0 o por el 1 tampoco es un cosa de ese tipo o por ejemplo como pasamos del material al papel y al lápiz y como aseguramos el nivel de abstracción estos no son los problemas de los que la gente habla sí que es verdad que son problemas de los que nosotros en las escuelas hablamos muchas veces pero si nos colocamos en un escenario internacional de maestros ¿eh? no de científicos maestros pero en un escenario internacional los problemas los problemas de los que se hablan es fundamental de un libro ¿qué tenemos que hacer? para que cuando aprendan a calcular podamos combinar un currículum de altas expectativas para todos con procesos inclusivos que se basen en la diversidad esto por ejemplo vamos a ver primero de todo un ejemplo un ejemplo concreto nos vamos a ir a nos vamos a ir a a infantil ya os enseño un ejemplo un ejemplo digamos una situación ejemplar que tiene que ver con infantil y después lo comentamos lo comentaré lo relacionaré después con el cuadro aquel porque lo que me interesaría básicamente que dijéramos que a mí me gustaría es profundiros eso las preocupaciones que están en el cuadro para que veáis un poco cómo está la situación en este momento internacional mira ahora nos podemos empezar con un ejemplo está en catalán pero bueno lo malo es cuando está en euskera para mí en catalán no lo traduzco a veces es muy más sido por ejemplo yo he enseñado cosas en euskera en cárcel y la gente me diga euskera claro euskera es un palo mira esto es un grupo de niños de 5 años claro os explico la historia y después vemos lo que vienen de matemático y cultural lo primero es esto esto es un grupo de niños de 5 años y estos niños resulta que un buen día una de las niñas ha venido de casa menos que nada menos nada menos que nada porque su madre el día anterior había de la ginecólogos embarazada había de la ginecólogos su madre había caído por primera vez en la ecografía y podéis imaginar en casa la emoción de la mamá enseñando la ecografía a la niña de 5 años de su hermanita y supongo que habrán estado mirando por los ojitos no sé qué y tal y ella ha venido diciendo que su mamá estaba estaba en la una de las cosas que viene en costumbre en esta clase es que de vez y cuando escriben noticias escriben un texto en la cual explican una noticia que ellos se han interesado mucho y va a poder la modalidad de la clase como para compartirla con los demás propósitos con los demás cienes que realmente en este momento la noticia es la noticia de la primera y entonces tienen que escribir un texto que es una noticia Antonia que es la maestra ha estado con la ecografía habrán hecho lo mismo mirar la nena ver que se ve que la ecografía dice información porque hay palabras en el número y han estado buscando información en todo lo que decía la ecografía de la vida de la vida total que el texto que los niños están escribiendo Antonio lo está trabajando con la mitad de la clase porque la otra mitad está en psicomotricidad aprovecha que son pocos y el texto dice esto la mama tendrá una nena ahora pesa y quieren poner 240 gramos y como veis primero se nota la primera parte del texto lo están escribiendo entre todos una niña debe ser la protagonista de la noticia podéis imaginar la situación los niños en el corro sentados la escritora tumbada en el suelo que giren volviendo una hoja de papel grande escribiendo mientras los demás van diciendo lo que tienen que escribir y van controlando cómo lo escriben pues a lo mejor les falta la letra de no sé quién la letra de no sé cuándo discuten podéis imaginar la situación perfecta y aquí lo que se puede ver de tal manera que el texto este de la mama tendrá una nena a la mesa es un texto colectivo que está escrito entre muchos por eso tiene esta calidad y por eso está también escrito no porque la maestra le ha corregido sino porque cuando los niños para escribir hablan entre ellos el que escriba es una especie de cerebro colectivo que surge de esa interacción dialógica entre ellos ¿sabéis? es como una especie de emergencia de una inteligencia superior de cada uno una comprensión superior de cada uno que después cuando vuelven a escribir solos ya no tienen ese nivel ¿eh? que escriben se nota que son niños pequeños porque por ejemplo si pensamos que esto es un texto que tiene que ir fuera lo que no tienen en cuenta es que los de fuera no saben quién es la mama y que ellos sí que lo saben y que no dan información de ellos se nota que son niños pequeños ¿verdad? pero dice la mama tendrá una nena a graves ahora tienen que escribir la palabra 240 y resulta que la palabra 240 es diferente a la palabra la mama o a la expresión la mama tendrá una nena porque la palabra 240 es la palabra de una cantidad y entonces si hasta arriba han estado negociando cómo se escriben las palabras y vemos que ostia de un miedo estas criaturas tienen muchos conocimientos y habilidades sobre el sistema de escritura de las palabras antes tenían y todavía necesitan desarrollar más pero de un miedo el nivel de desarrollo que tiene el nivel de conocimiento y el nivel de habilidad sobre el sistema de escritura de las palabras pero cuando se trata de escribir cantidades aquí vemos que estas criaturas no tienen el mismo nivel de conocimientos ni el mismo nivel de habilidad sobre el sistema de escritura de las cantidades y Antonia se va a poner enseguida de que no pueden consensuar les es muy difícil tienen pocos conocimientos sobre que sistema hay una cosa que saben los niños que el sistema de escritura de las palabras es diferente al sistema de escritura de las cantidades el sistema de escritura de las cantidades funciona con números el de las palabras no además el sistema de escritura de las cantidades analiza la palabra la cantidad de una manera diferente no busca sonidos y aquí no intentan transcribir sonidos mientras que el otro sí que transcribe sonidos el caso escribir primero les permite escribir como ve que están muy lejos de poder consensuar nada que tienen poca experiencia sobre este sistema todavía les va dejando que cada uno lo escriba propongo una manera de escribir 240 ahora no os fijéis en esta de aquí porque no está y como veis hay tantas maneras diferentes de escribir 240 como criaturas y cuando lo tienen todos escrito Antonia dice pero podemos escribir 240 de estas maneras y el Gerard es el mismo que ha escrito esto de aquí el primero este de aquí el Gerard reacciona a inscribir y dice si queremos escribir el 240 lo tenemos que hacer todos iguales porque es el mismo y se fijan en el listado de escrituras que hay allí y empieza a señalar pero es que han puesto un 3 han puesto un 1 y 240 y han puesto un 3 240 y han puesto un 1 y han puesto un 30 y a Antonia le pregunta ¿y tú crees que está bien? Gerard y dice Gerard el mío el mío y señala en lógica con su opinión de que han puesto 13 y no sé qué señala este y dice por ejemplo este ha puesto 203 que nosotros tenemos que poner 240 fijaros que Gerard Gerard harían puesto 3 en lugar de 4 y dice 203 efectivamente y reconoce el 200 porque está el 2 el 100 y él se imagina que escribir el 2 del 100 es una buena manera para escribir la cantidad 200 pero ya no puede haber un 3 pues tiene que ir 240 y entonces pero sí que pero fijaros que él sí que reconoce que esto es la escritura del 100 y que esto es por lo tanto esta tiene que ser la escritura del 200 como ha centrado la atención en que esto es la escritura del 100 entonces Sinta señala el número de Sandra y dice este tiene demasiado 0 está mal es demasiado largo y el 100 es más corto en realidad ella no sabe muy bien cómo se escribe el 100 ya veréis que hay un caso pero es demasiado largo para escribir 100 aquí hay un reconocimiento de que cuando escribimos cantidades el 0 es un número que juega una función especial porque en realidad no es decir nada es multiplicar el valor y si vas metiendo 0 la cantidad que escribes es cada vez más grande entonces dice este demasiado 0 es demasiado el 100 es más corto y Sandra se define y dice si ponemos 3 si ponemos 3 0 diría 1000 y ella no quiere decir 2000 ella quiere decir 240 y dice si ponemos 3 diría 1000 no puede tener 3 0 4 porque de esta manera se asegura que no tiene 3 le debe parecer que 2 demasiado pequeños 4 y dice ha de tener 4 y en este momento se queda pensativa y dice el 100 tiene 2 0 lo vimos en el billete el 100 es más pequeño que el 1 la Antonia le dice eso le ponemos un puntito porque la gente no acostume cuando deciden que algo no hace falta volver sobre ello lo señala y dice y la Sandra entonces la Sandra que aquí han dicho que no pueden tener 3 0 que tienen que tener 2 para que sea 100 señala el de Gerard que tiene 3 0 y dice pues el de Gerard está mal porque aquí pone dice el de Gerard dice 2004 porque está el 2 3 0 y un 4 y la Marina le dice le hemos de quitar un 0 con 3 0 diría 2004 porque el mismo lleva 3 0 y la Sandra dice yo le ayudo 4 o 40 salen todos y escriben a lo de arriba que están mirando 200 40 y la Sara no están muy seguras ni las van haciendo esto y la Sara dice el 2 seguro que va el 2 seguro no tiene nada más tiene ese 1 y ahora aquí como me voy a quitar ese trozo para que lo veáis la discusión que va a haber es los niños el de Gerard se va a defender y nadie va a decir que mi de Gerard aquí pone 240 lo que pasa es que el 0 del 40 la ha puesto delante y no detrás como plantea su compañero y ahora va a surgir una discusión muy interesante sobre si los 0 tienen que ir delante o detrás dice yo creo que de la Mariona el 240 que es Lila yo creo que de la Mariona hemos de quitar el 0 de 40 me parece que me lleva y la Sara sí que lleva si no no diría 40 diría 4 y el de la el 0 lo lleva adelante como ha escrito él el 0 delante y sirvía si no ponemos el 0 al lado del 4 no dice 240 dice 2004 y la Antena dice podríamos volver a escribir entre todos y el más dice lo podríamos mirar en el cartel de los demonios dice 140 que escriben de abajo no 140 pero el segundo ya saben de qué va y qué reto supone para los pequeñitos escribir cantidades porque ellos acuerdan muy bien de cuando ellos tenían que escribir cantidades y no sabían cómo hacerlo les dicen 140 no 140 todos los números escriben reglas generales todos los números de 100 tienen tres cifras y debajo dice para hacer los números de 100 con otros números hemos de quitar los dos ceros y el poder escribir 140 es decir 140 tacha los dos ceros del 100 y al lado 140 y leyendo esto uno de los más lo dice el peste dice hemos de tachar los dos ceros del medio y en la noticia suya que viene escrito la mamá señora nena ahora pesa 240 gramos tachan los dos ceros del medio y pone ahora pesa 240 gramos es una historia guau es una historia muy bonita pero yo lo que hiciste es tierna bonita y una de las cosas que vemos es hay que ver los niños pequeños que conocimientos tienen pero a mi me gustaría centrarme hoy en una cuestión hay que ver la maestra que conocimientos tiene curriculares yo quisiera centrarme se puede hablar de muchas cosas aquí pero como vosotros me pedís cosas del currículum quiero centrarme aquí hay que ver la maestra que conocimientos curriculares esta maestra de P5 sabe que una de las cosas importantes que los niños y las niñas tienen que aprender es el sistema de escrituras de las cantidades esta maestra cuando piensa en el currículum no piensa voy a trabajar hasta el número 9 voy a trabajar el concepto de 4 ahora voy a trabajar el concepto de 6 vamos a hacer cosas para que los niños capten y revisen el concepto de 8 y cada día cancillada no hace cuenta de estas hace otras cosas porque tiene una cultura curricular una comprensión del currículum diferente un elemento muy 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 importante de lo que ella comprende es ella comprende que en relación con los números con las operaciones un contenido muy importante es el sistema de escritura de las cantidades y sabe de más que esto esto es muy importante muy importante antes de que se sepan cómo se escriben porque cuando todavía no saben cómo se escriben los niños empiezan a pensar en cómo se relacionan las cantidades empiezan a pensar en el papel del 100 del 1000 del 10 empiezan a pensar en el papel del 0 en la escritura o sea empiezan a pensar en las propiedades que tienen lo que llamamos el sistema de denominación fósil y esta maestra dice tengo que enseñar el sistema de denominación fósil esto no pasa por enseñar el concepto de decena haciendo documentos y después el concepto de decena haciendo documentos esto pasa por trabajar con los niños el problema de cómo se escriben y se ven las cantidades y cuando dice esto la maestra está observando un problema matemático muy importante que se llama la numeración cómo numeramos cómo decimos cantidades cómo escribimos cantidades cómo leemos cantidades una cosa otra cuestión es una vez la maestra veis ha identificado que ella una de las cosas que quiere es que los niños aprendan rectas del sistema de escritura de escritura de las cantidades igual que quiero que aprendan cosas sobre el sistema de escritura de las palabras quiero que aprendan cosas sobre el sistema de escritura de las cantidades otra cuestión que ya tiene muy claro es que para aprender el sistema de numeración decimal no va a enseñar reglas sino que va a utilizar muchas situaciones para que los niños se hacieren descendientes un día necesitamos escribir una cantidad y no sabemos cómo escribir un buen contexto sobre esta realidad otro día necesitamos leer una cantidad que está escrita y no sabemos cómo leer y hablamos sobre ello otro día el contexto sobre la realidad los de segundos sí que escriben reglas generales pero ellos no se las aprenden de memoria en todo caso luchan con ellas y cómo la aplican en esa sí porque resulta que lo que vemos aquí el ejemplo que os he puesto es un ejemplo en los cuales los niños lo que están haciendo es adquiriendo experiencia sobre el sistema de escribir cantidad no están adquiriendo conceptos están adquiriendo experiencia sobre el sistema de escribir cantidad otro elemento que aparece aquí que es muy interesante muy interesante es que este contexto que es escribir esta cantidad estas criaturas la maestra lo está gestionando para que los niños y las niñas puedan aparecer en la diversión y que los niños se sientan que son todos personas de amor pero son personas diferentes y que todos se orientan por el significado cuando hacen cosas pero son personas diferentes y ha permitido que se exprese la conjetura de cada uno de ellos sobre cómo se escribe esa cantidad y después busca una manera para que los niños hablen se interpreten y meten el sentido de los proyectos ah pero ha puesto tres bueno porque está delante pero delante eso puede ser una conversación mucho por lo tanto ¿veis? cuando aquí decíamos como me interesaría que os pudieran quedar cosas más o menos ¿veis? algunas de esas cosas ya las podemos entender mejor una de las características de Antonia es que tiene ideas claras concretas sobre cuál podría ser un currículum de matemáticas que fuera más coherente que al que hacía cuando trabajaba los conceptos de número de un número y cuando pensaba que el problema era el concepto de número y ahora piensa que en este caso hay más cosas ¿eh? que el problema es la experiencia que tengamos la habilidad y los conocimientos sobre y no un número al sistema de escritura ¿de qué número? de cualquier número ¿cómo funciona eso? igual que trabaja el sistema de escritura de cualquier palabra ¿cómo funciona eso? es más fuerte fijaros que lo hace de tal manera que los niños y las niñas no solamente puedan aprender cosas sino que aprendan a gestionar sus propios saberes porque los comparan los estudian los comprenen se dan cuenta de lo que uno hace de lo que otro hace y por lo tanto lo que genera es que están aprendiendo la matemática la matemática que aquí en la autonomía respecto a la gestión de su propio saber de lo que pienso de las problemáticas que hay que tendría que abordar y fijaros por ejemplo este trabajo sobre el sistema de escritura lo hace en situaciones concretas no con definiciones que se aprenden en situaciones concretas y situaciones en las cuales los niños pueden argumentar viven que son diferentes y entonces argumentan esto esto que lo hemos visto que lo hemos visto por un ejemplo de infantil que tiene que ver con el sistema de numeración esto tiene que ver con todos los contenidos en matemáticas todos los contenidos en matemáticas y con todos los niveles ¿sabes? entonces querríamos haberlo también esto impreso para que los pudieras en la mano y les podáis hablar pero no así no lo sé ¿eh? esto va a ser un poco más pesado pero fijaros esto aquí que es muy sorprendido mirad estos son niños de terceros y lo que quiero que veáis también es qué es lo que han aprendido estos niños la maestra de estos niños está muy satisfecha de lo que sus niños han aprendido en el fin inicial y cuando le dicen ¿y cómo es que estás tan contenta de lo que han aprendido en el fin inicial explica lo que saben y para explicar lo que saben a principios de tercero enseña por ejemplo esto que es de principios de tercero habría que saber más porque es de un tercero de este año que es lo que han empezado ¿eh? ¿y qué es lo que saben? ¿qué es lo que ella tiene tan satisfecha de lo que saben de cada uno? mirad esto es una y entonces os voy a enseñar estos son estos niños de estos niños de tercero tenían un problema estaban preparando una fiesta y tenían que calcular el número de galletas que tenían que hacer en la fiesta eran más y para ellos que son los piratas que la gente de infantil ¿eh? y de lo que tienen claro es que tienen que hacer cinco galletas para cada uno de los piratas y aproximadamente una galleta para cada uno de los infantiles y desde aquí tenemos el cálculo que hacen los panellenses ¿eh? el cálculo que hace una criatura de tercero y dice piratas 26 niños para un barrio aproximadamente porque son 27 y ahora redondea un número redondo que se acaba en cero que es más fácil de calcular 30 30 30 y entonces para el tiro pues si son cinco piratas cinco cada pirata son 26 y hace una suma aquí 130 a los de infantil a los de estos son perdón son dos a cada uno son 180 y después para sumar 180 y 130 lo que hace es esto 100 y 100 200 80 90 300 y 307 y bueno pues todo lo que necesitaríamos sería hacer 310 otro niño lo ha calculado se ha imaginado el cálculo de otra manera diferente y ha puesto aquí piratas 26 y hace que una especie de tabla una vez una vez 26 26 2 veces 26 52 3 veces 36 78 4 veces 26 no se que y en el parvulario 2 por 90 180 y después 180 más 120 no le da 130 arriba sino 120 180 más 120 y hace la suma así aquí le pongo 30 y pone 320 otra criatura lo ha hecho de otra manera diferente esto me hubiera gustado que lo hubierais tenido hubiéramos podido mirar de cerca comentarlos pero fijaros aquí que es bien curioso fijaros como hace para calcular 5 veces 26 que veis como escribe 20 y 6 20 a la maestra en cuanto vio esto le encantó porque esto le dio oportunidad de explicarles cosas que se acercaban al algoritmo de la multiplicación de enseguida empezaron ¿cómo multiplicamos? 5 por 20 100 bien 5 por 6 30 30 130 ¿os imagináis? esto de aquí pero eso lo imagino así entonces 6 veces 6 30 perdón 5 veces 6 30 5 veces 20 100 y después también el problema es cómo sumar los 130 con los 180 mirad cómo hace 100 y 100 200 y después 200 tiene que sumarle 30 y 80 y está el 80 300 no sé qué no sé ni cómo en fin de hacer todas estas fijaros que es interesante aunque sea un poco así lento que veáis porque esto para la maestra era muy importante era muy bueno y otras criaturas hacen procesos de cálculo que se parecen pero que también son diferentes procesos de cálculo que se parecen pero que también son diferentes por ejemplo estas tablas 1 5 2 10 3 15 unas tablas y por qué está tan contenta esa maestra por qué está tan contenta la maestra está muy contenta porque dice cuando ve esto dice fíjate qué capacidad tienen mis niños de dirigir el cálculo desde su cabeza ella sabe que cuando enseñamos a calcular hay dos dos culturas curriculares una cultura curricular es lo que tienen que aprender los niños el cálculo es la mecánica de las cuatro operaciones y el problema es cómo las trasmamos cómo las experimentamos cómo las hacemos rápidamente sin igual de una de otra cultura curricular y es lo que tienen que aprender los niños de cálculo es a dirigir el cálculo desde su cabeza tienen que aprender el sentido de los números y el significado de la superación y esta está encantada encantada porque los niños cuando calculan utilizan estratégicamente sus conocimientos y sus experiencias anteriores con los niños y además está encantada porque los niños cuando calculan son diferentes fijaros que hay una cosa muy interesante que me gustaría que vierais y es que cuando esta maestra imaginaos una clase un grupo un grupo de tercera la resta y la que lo que está preocupado es el tercero y cuarto el nivel del ciclo medio y el ciclo medio de un colegio que están muy preocupados por determinar aclararse entre ellos cómo van a presentar la resta y la resta porque los de tercero dicen tenemos que decir las escenas ayudan porque si decimos las escenas ayudan los niños lo entenderán y no sé qué y los de cuarto dicen no no hagáis eso tenéis que decir me llevo una porque si no después no hay manera de hacer la división si la resta y queremos que hagan la división la clase de la resta entonces imaginamos un colegio donde los de terceros de cuarto discuten de estas cosas o sin realidad buscando la mejor manera de enseñar la cultura ¿qué tendríamos que decir de esa discusión? que es una discusión antigua obsoleta que se refiere a una cultura del currículum de cálculo digamos de toda la vida tradicional que tiene poco que ver con la visión actual de este aprendizaje ¿por qué? porque es una cultura en la cual la gente se imagina que los niños tienen que captar e interiorizar algo que no fuera y que el problema del tercero sí tienen que captar e interiorizar la visión y el de cuarto será que tienen que captar e interiorizar la multiplicación por varias filas o a través depende de los colegios o etcétera pero que se trata de captar e interiorizar una fuente y naturalmente cuando se calcula cuando hacen multiplicaciones todos indican que las iguales porque va a tener la diversidad que es más rápido o menos rápido más números o menos números más errores o menos errores pero en la concepción del cálculo que hago no hay diversidad es un monólogo ¿ves? hay gente que se imagina que aprender una temática es interiorizar monólogos de los que saben y cuando en un ciclo medio discuten de esto lo que están discutiendo es ¿qué monólogo desvejimos? ¿ayudan o me llevan? porque hay algo que todo el mundo da por hecho que aprender a calcular aprenden es un monólogo por eso todos lo tenemos que hacer pensando las palabras de la misma manera es un monólogo ¿qué aparece aquí? que el aprendizaje del cálculo es el aprendizaje de un diálogo un niño que dialoga con los números y con las operaciones cuando produce otro niño que dialoga también con los números y con las operaciones cuando calcula y a ella ¿qué le gusta de esto? que aparece que los niños tienen diálogo que los niños se comunican con los números cuando calculan ella ¿quiere solamente eso? no quiere que ese diálogo de los niños con los números cuando calculan ese diálogo se desarrolle cada vez haya más conocimientos sobre los números y sobre las operaciones y cada vez lo hagan con más habilidad pero ¿veis? aquí tendríamos dos, dos cosas una fórmula curricular ¿qué tienen que aprender los niños sobre el cálculo? tienen que aprender a calcular fluidamente a calcular a utilizar procesos seguros y eficaces para calcular fundamentados en su sentido de los números en su significado de las operaciones aquí ¿qué tienen que hacer los niños para aprender a calcular? interiorizar el monólogo de la operación no decimos un carnólogo digo yo para que se vea lo que quiere decir el control pero interiorizar el monólogo de la operación que toca entonces ¿qué es lo que se hace? imaginaos una clase de terceros que están adquiriendo la grasa de la grasa y que por ejemplo utilizamos lápices de colores porque como le decimos miiego una pues ponen el miiego una otra de color rojo y entonces para que no se olviden ponen un mutito azul abajo pues olviden después que han llevado la grasa y después tienen que quitar por ejemplo hay muchas versiones de muchos tipos diferentes os explico esta que había de poco donde me explicaba me explicaba la madre como su hija cuando le iba a calcular hacer esta llevando cogía el lápiz rojo y le daba que sin eso no podía hacer esta llevando como todo un precio al niño estoy llevando esta rica con lápiz rojo y lápiz rojo pero puede ser así o de otra manera imagínemos una clase de tercero que los niños están practicando la resta o de quinto están practicando o de sexto la regla de uva y la están practicando o practicando y lo que están haciendo es cosas para reproducir el monólogo reproducir el monólogo reproducir el monólogo y por lo tanto viven experiencias de hacer una resta y otra y otra de que se corrigen de que te la vuelven a decir estás olvidado es que hay que hacerlo así y así y así y así o tenemos una clase de tercero donde los niños generan formas de calcular o dirigidas desde tu cabeza que en un proceso de comunicación con los niños son distintos y tenemos esos experimentos tendríamos que decir naturalmente la clase la clase de cálculo que se concibe como un diálogo con los números es más inclusiva que la clase de cálculo que se concibe como un monólogo mucho más inclusiva uno dos la clase de cálculo que se concibe como un diálogo tiene mucha más calidad matemática que la clase de cálculo que se concibe como un monólogo Entonces, cuando concebimos el aprendizaje de las matemáticas como la adquisición de monólogos, la definición de conceptos, la mecánica de no sé qué, como adquisición de monólogos, cuando la concebimos así, los procesos de aprendizaje tienen dos características. No son inclusivos, porque las personas no se pueden expresar, porque las personas no pueden gestionar sus propios conocimientos, porque no los pueden usar, porque no pueden dialogar con ellas mismas cuando hacen la expresión. Porque se trata de adquirir el monólogo, por lo tanto no pueden dialogar con ellas mismas, no son inclusivos, pero además no tienen calidad. En cambio, cuando nosotros concebimos que aprender a calcular es el aprendizaje del cálculo, es un proceso dialógico, de comunicación, entonces lo que aparece aquí es matemáticamente de mucha calidad y además inclusivo. Como os he dicho al principio, que si hay un problema que preocupa internacionalmente es cómo vincular alta calidad e inclusividad, tendríamos que decir, esta maestra se tiene que poner una verdad. Es lógico que esté muy satisfecha, porque ha conseguido solucionar o avanzar en un problema que es muy importante, y es cómo podemos conseguir matemáticas de alta calidad para todos. Claro que esto, después acaso pasamos aquí al, si querría ese, al último aquí. Si hay un problema, diseñaré esto de aquí. Mirad, esto es una fotografía tomada, que me dice la pena entonces mirarlo con detalle. Esto es una fotografía tomada en la clase de este maestra. El segundo. Los niños de tercero, pero el segundo. ¿Qué está pasando con ellos? Y entonces, algunas de las experiencias que estas criaturas están viviendo. Estos niños se están aprendiendo a calcular. Y es muy interesante que, vea, después os enseño cosas de sexto. En el cuarto. Como os he enseñado antes de infantil. Aquellos niños se estaban aprendiendo a... Estos niños se están aprendiendo a... Calcular. Como veis, la maestra, el proceso de aprendizaje que se imagina para el cálculo, es un proceso de comunicación. Primero, de comunicación sobre los números, ¿eh? Sobre las relaciones que tienen, sobre el significado de la operación, sobre el sentido de las cosas. No es una comunicación sobre el fin de semana. Es una comunicación matemática. Porque el tema de comunicación es matemático. Pero es un proceso de comunicación. Primero de todo, hay una comunicación. Que es, de este niño consigo mismo. ¿Cómo puedo utilizar mis conocimientos para hacer este cálculo que a mí es tan difícil? Y esta criatura está intentando hacer un cálculo que a veces es tan difícil, que a veces es tan difícil. Que no sabe bien bien cómo abordarlo. Y no tiene una mecánica. Y en esa situación de hacer una cosa que a veces es tan difícil, lo que está haciendo es comunicarse con ellos, con él mismo, con sus experiencias anteriores, con sus conocimientos anteriores. Y, por lo tanto, aquí le vemos cómo se comunica con él y que comunicarse es los números, las probabilidades que tienen, las maneras como los puede relacionar. Y, por lo tanto, el significado de la operación de esta pieza. Y, por lo tanto, hay una cuestión que puede decir, podemos imaginarnos a los niños que el aprendizaje del cálculo se basa en un proceso de comunicación con ellos mismos. Con los números, con las operaciones, con ellos mismos. Este proceso de comunicación, es un proceso de comunicación que el niño realiza al mismo tiempo que utiliza papel y lágrimas. Muy importante es eso. Porque, como está intentando cálculos muy difíciles, escribe información, plasma cosas, las relaciones, para poder avanzar en su razonamiento. Pero, aquí podemos decir, mira, este niño tiene conocimientos sobre los números. Este niño tiene experiencias sobre los números. Y, aquí, los está utilizando estratégicamente. Entonces, yo digo, una fotografía del uso de ideas previas sobre el cálculo. ¿Lo veis? Las ideas previas no consisten en preguntarles qué sabes de la división sobre el cálculo. Si no, ponerles un problema de cálculo difícil y ver cómo utilizan sus conocimientos y sus ideas anteriores. Es un proceso de comunicación con el mismo. Pero, además, naturalmente, están a... Si en clase este niño solamente viviera un proceso de comunicación con el mismo, no podría avanzar. Se quedaría colapsado. Lo interesante es que, en realidad, los niños son distintos cuando se comunican con ellos mismos, calculando. Y, como son diferentes, lo que podemos hacer es una comunicación entre todos. Y esta criatura, aquí, por ejemplo, esta criatura... Hay un proceso de comunicación con el mismo, a más severo, cómo se está comunicando, cómo dirige el cálculo desde su cabeza, desde sus conocimientos. Pero que esto también lo hace. ¿Y cómo son los dos? Diferentes. ¿Y qué están aprendiendo aquí? Que son distintos. Y cuando imaginan el cálculo y lo dirigen desde su cabeza y usan los números y lo relacionan, son distintos. Y es muy importante, muy importante, muy importante, muy importante que los niños no solamente aprendan a comunicarse con ellos mismos, sino que a través de ellos son diferentes. Y que unos solo imaginan... ¿Por qué es tan importante esta experiencia de que el otro calcula de otra manera? Porque esto es lo que amplía los conocimientos de todos, amplía las experiencias de todos y nos permite avanzar. ¿Lo veis, no? Y en este proceso, en este proceso, la maestra, muy bien, también puede dar su opinión, utilizar sus procesos, incluir la mecánica de las operaciones. Como habéis visto en los ejemplos que os he enseñado antes, os he hablado de la mecánica de la multiplicación, los niños veíamos con la suma. Imaginarse el aprendizaje del cálculo como un proceso de comunicación, no se opone a enseñar la mecánica. Pero la mecánica es una parte de lo que aprendemos. Y lo que aprendemos es a utilizar con sentido, ¿no? A comprender sus propiedades. A tener habilidad en utilizarlas. ¿Lo veis, no? Ahora, yo quiero que veáis esto. Quiero que veáis esto. Por ejemplo, he puesto, lo voy a decir, con esto de aquí. Con esto de aquí. Mirad, imaginémonos dos preocupaciones curriculares diferentes de dos de nosotros. Uno, las dos personas profesionales y, por lo tanto, implicadas en la profesión. Y uno piensa que lo organiza todo para que los niños interioricen las cuentas. Por lo tanto, interioricen los números cada vez, de una manera más compleja, las propiedades, las relaciones, el no sé qué, ese diálogo. Muy bien. Muy bien. Cuando un currículum de cálculo de una clase, cuando las experiencias que los niños viven en una clase, cuando aprenden a calcular, porque viven en un día, es lo día, es lo día, está orientado fundamentalmente a interiorizar la mecánica de una cuenta, esa experiencia que viven en una clase, tiene muy poco nivel de calidad matemática. Muy bien. Cuando en otro grupo, la experiencia que los niños viven en un día, el otro día, el otro día, es que los números tienen propiedades, que se pueden relacionar, que las operaciones tienen significados, que los números, que los pueden utilizar estratégicamente, con ideas, 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 con ideas. Que somos diferentes y que nos podemos interpretar, y lo que vive es eso. Entonces, como experiencia matemática, es una experiencia matemática de alta calidad. Ah, y tenemos un problema, y es que los niños durante demasiado tiempo acumulan experiencias con los números de demasiada baja calidad. Porque la concepción que tenemos del movimiento es una concepción necesaria. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que los niños puedan adquirir experiencias de más calidad con los números. ¿Y por qué? Porque tienen derecho a un currículum. Y solamente si podemos orientar experiencias de más calidad, los niños y las niñas podrán todos aprender matemática. Fijaros, otra fotografía que puede entender esto. Cuando nosotros nos imaginamos que los niños lo que tienen que aprender es aprender a calcular, quiere decir, aprender a ser autónomo en mis conocimientos de los números. Y desarrollar autonomía matemática en las carreras. Y que para que las niñas y las niñas desarrollen autonomía matemática, necesitan ser sabios y tener conocimientos. Pero vivirlos de una determinada manera. Y que toda la comunicación es confortable. Y que cuando una criatura me dice, señor, ¿pero que esto qué es? ¿Te multiplicar o dividir? Es que no tiene autonomía. Y si no tiene autonomía es porque aprender matemáticas lo ha vivido demasiado como un proceso de adquisición de moros. Y para que una persona sea autónoma tiene que aprender las ambas, su aprendizaje tiene que basar en la conocimiento. Chulo esto, ¿no? Si una persona puede aprender basándose en la comunicación, desarrolla su autonomía. Si se basa en el monólogo, no puede de ninguna de las maneras desarrollar su autonomía. La autonomía en el cálculo no se adquiere aprendiendo a hacer divisiones por varias cifras rápidamente sin dudas. La autonomía en el cálculo se adquiere comunicándose con otros y argumentando formas posibles de usar los números para calcular en contextos difíciles. Ahora lo veis, ¿no? Entonces, dos cosas que voy a enseñar. Una y otra y otra. O sea, es que hay que decir, después volveré sobre esto porque os enseñaré un ejemplo de sexto. Y así tenéis de todos los días. Pero antes de ir al ejemplo de sexto, quiero coger este ejemplo para que veáis una cosa. En realidad, es porque vemos, cuando nosotros lo que queremos es enseñar a los niños la mecánica de una operación, pero nosotros tenemos que perseverar mucho, esforzarnos mucho por explicarlo muy bien, para enseñarlo muy bien, por motivar a los niños para que se esfuercen y no hagan una vez y otra vez, para apoyarlos y les cuesta más. Y tenemos que tenerlos en cuenta, apoyarles, creerles mucho, motivarles, no sé qué. Yo creo que lo que veáis es que para que los niños aprendan a utilizar los números con sentido y a pensar en el significado de la operación y a ser hábiles en estas cosas, para que aprendan eso, la maestra también es muy importante. Bueno, mira, esta fotografía es una fotografía de niños de segundo. Y nos vemos que es un niño que está aprendiendo a graduar, con la primera y segunda y segunda, con la maestra. Y esto es para que veáis un poco como la maestra apoya la comunicación, apoya la comunicación, apoya la comunicación. No explica muy bien la definición, apoya la comunicación. En un rincón, habéis visto en aquellos cálculos que hacían en tercero con el 180 y 130, que hacían, por ejemplo, 500, 200, 280, 290, 300, 310. Hay una cuestión que es, hay un momento, ciclo inicial, ciclo inicial, donde aprender a usar el 10 para calcular como punto de referencia o el 100, es muy importante, muy importante. Ya no contamos en el 1, el 10, por ejemplo, 210, 220, 330, 100 y 100, 200, 280, 230, 300. ¿Eh? Es un conocimiento muy importante. Bueno, pues estos niños están en ese momento y veis, por ejemplo, que una cosa que tienen aquí es una recta numérica. Cuando eran más pequeñitos, tenía 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ha habido un momento, un momento determinado en esta clase que han empezado a hablar de la multiplicación. Hablando de estas cosas, hablando de la multiplicación. Entonces la maestra ha cambiado esto y ha añadido aquí en vídeo otro cartoncito que le pone, el 2 por 10 pone, encima del 20 ha puesto un cartoncito y pone 2 por 10. Encima del 10, uno que pone 1 por 10. Y después tiene esta estructura, esto volvado aquí, ¿veis? El 2 por 10 es 20, 10 y 10. El 4 por 10 es el 40, 10, 10, 10, 10. El 6 por 10 es el 60, 10, 10, 10, 10, 10. Aquí tiene recogido una discusión que ha habido sobre los números y cómo estaban formados y qué querían decir las cifras. Y además esta discusión ha parecido que es muy importante y la ha plasmado en un cartel para que se pueda repasar y para que los niños se den cuenta que están hablando de estas cosas. Aquí tienen una, aquí tienen, aquí es muy divertida, ¿veis que son, no sé si lo veis que son egipcios? Aquí tienen cosas de los egipcios por una cuestión. Porque estas formas de imaginarse los números para calcular de los niños se parecen a las maneras que utilizaban los egipcios. Y la maestra quiere que se den cuenta que otras culturas se lo han imaginado como ellos. Tienen aquí unas tablas con números que pueden ir de unas maneras o de otras, o lo que sea. La maestra esta provoca el diálogo, la interacción dialógica, la boya, plasmó información importante que tiene que ver para esto. Si esto no lo imaginamos ahora, esto mismo lo podríamos pensar también en el ciclo medio o en el ciclo superior. Esto es el ciclo medio. Y esto además es de Anzola, de una escuela pública de Anzola, aquí en Ibuzua. ¿Lo conocéis? ¿Lo conocéis, Eugenio, la gente de Anzola? Pues de ellos, estos son de mis amigos. Y, ¿veis? Estas escrituras, estas escrituras están muy orgullosas, son de cuarto, están muy orgullosas porque han acabado diseñando, a la gran sorpresa de ellas, una calculadora. Es que ya han puesto ese título, la calculadora para obtener porcentajes. Y ellos se han dado cuenta en un momento determinado que con eso podían calcular cualquier cosa. Y la calculadora es muy interesante. Veréis que la calculadora lo que refleja es el diálogo de los niños con los números cuando calculan. Y la calculadora no refleja un monólogo que han adquirido. ¿Qué quiere decir eso? En muchos sitios en cuarto se les dicen los números. Para calcular un porcentaje tienes que multiplicar por el número y el porcentaje. Por ejemplo, el 23% de 525, 525 por 23, 525 por 525. Se les da esa regla general y después ponemos ejercicios para que los niños la aplicen. De ver para casa una página. Y da lo mismo el porcentaje y da lo mismo el número. Porque al final es una regla que hay que aplicar. Yo te la doy la regla y tú la aplicas. Y la diversidad estará en los que la aplican pronto y los que la aplican sin aplicarlo. Por eso decimos, hay que darles tiempo. Cuando va de monólogos lo único que se puede hacer con la diversidad es aquí. No, tenemos que ir a conseguir. Aquí en cambio lo que vais a ver no es como los niños interiorizan este monólogo. Vais a ver como los niños dialogan con los números cuando piensan en las maneras de calcular por números. Entonces, este tiene mucha historia y sería muy interesante ver qué pasó dos días antes y dos días antes y dos días antes. Pero veis, llega un día en que los niños plasman esto. Aunque esté así fotografiada, recomiendo de qué va. Esa es que hay tres columnas. En esta columna que tiene arriba porcentajes y pone aquí el 100%, el 50%, el 25%, el 5% y el 1%. No pone todos, unos cuantos, muy sencillitos. Aquí dice el 100%, el 50% y lo pone en euskera y con números un medio. El 25%, un cuarto, le pone la mitad de la mitad. El 5% pone un veinteavo, la mitad de un décimo, la cuarta parte de un décimo. El 1% pone un cienavo, la mitad de un cincuentaavo, la cuarta parte de un veinticincoavo. Y aquí, pues lo que pondría sería todo, todo, la mitad, pues todo dividido entre dos. Si el 25% lo imaginamos como un cuarto, todo entre cuatro. Si nos imaginamos como la mitad de la mitad, es la mitad dividido entre dos. Y así va con el tiempo. Entonces, cuando tienen que calcular, veis, aquí está usada para calcular. Y aquí está usada para calcular, el problema era calcular el 20% de 684. Entonces, lo primero es, ¿y qué es el 29%? Ellos tienen claro qué es el 25%. Tienen claro qué es el 5%, por algunas razones. El 1, el 50, el 100, el 29. ¿Qué es el 29? Entonces, para poder entender el 29, lo que tienen que hacer es relacionarlo con los porcentajes que ellos comprenden. Porque cualquiera no se comprende igual. Entonces, el 29 es el 25 más el 1, más el 1, más el 1, más el 1. Entonces, para calcular el 29% de 684 es el 25%, el 5%, 571. El 1%, 6,8. El 1%, 6,8. 6,8, 6,8. El 29% de 684, 194,2. ¿Qué están aprendiendo estas criaturas para aprender en concentrajes? Autonomía en la gestión de los propios conocimientos naturales. ¿Cómo es este proceso? Quiero que veáis esto. Alta calidad e inclusivo. ¿Eh? Alta calidad e inclusivo. Podríamos ver lo demás lo mismo. Aquí hay gente también de sexto, ¿verdad? ¿De tercer ciclo? En este caso es una regla de tres. La mágica es la cosa más chula. Es de quinto. Pero es la cosa más chula. Estas criaturas han estado calculando lo que tarda la ola de un tsunami en hacer 100 kilómetros. Por unas razones. Han estado calculando eso. Como para estos niños calculares aprender a dialogar con el número, con la operación, dirigir el cálculo desde dentro, tiene que ver con aprender esto, tener habilidad para ello. Conocimientos cada vez mayores, cada vez más habilidades, y otras cosas. Resulta que cuando han estado calculando lo que tardará para hacer 100 kilómetros, han hecho cálculos muy diferentes. Como ya son de quinto, una cosa que ha hecho su maestra con ellos es que estudien, comparen lo que han hecho, y los niños han empezado a buscar quiénes han utilizado en el fondo, en el fondo, en el fondo, el mismo método de la ley. Parecería que no, pero si estudiamos cómo lo hemos pensado es el mismo método de la ley. De tal manera que cuando escriben una noticia explicando cómo han calculado, escriben aquí, veis que hay dos métodos, el A, ahora los veremos en detalle, el A y el B. Y en el A está el A1 y el A2. Y en el B, el D1 y el D2. Por ejemplo, nuestro modo. El A es nuestro modo. Y en el A nuestro modo, diferencia en este y el siguiente. Fijaros, pues si 550 kilómetros es en una hora, recorre 9.6 por minuto. Por lo tanto, 9.16, 1 minuto. 9.16, 2 minuto. 9.16, 3 minuto. 9.16, 4 minuto. ¿Hasta cuándo sería 100? Hay 2 sumando, 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 pero ya está 100 más 76, 11 minuto. Esto es un significado de la proporcionabilidad de la carta. Interpreta la regla de 3 como una relación, una decida la suma, pero es una relación con la suma de dos variables distintas, el tiempo y el espacio, el tiempo y el espacio, y el tiempo y el espacio. Busca cómo plasmar esa relación y cómo ir sumando, sumando, sumando para poderlo. Y hay una relación que le es muy importante, que es el tanto por uno, tanto por uno, tanto por uno, tanto por uno. Y con esas ideas en la cabeza, pues va calculando esa proporcionalidad, esa regla de las. Y esto es nuestro método. Porque en realidad, lo que hacen es utilizar un significado de suma para la proporcionalidad. 3, proporcionalidad, y luego un significado de suma. Este método, nuestro método, distingue de la 2, que es una cosa muy parecida, pero veis que aquí no siempre es el tanto por uno, a veces son 6 minutos, para 10 minutos que ha sumado 3, ha empezado por 6, ha sumado 3, ha sumado 1, 30 segundos, 15 segundos, 5 segundos, un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo, una décima de segundo, dos décimas de segundo, va calculando, pero siempre sumando, siempre sumando, siempre sumando. pero con un nivel de precisión y de no sé qué, que es mucho más importante. Y esto lo diferencia, bueno, el método de los de sexto, también utilizado, veis que es muy interesante como nos comunican, y es, nosotros nos lo imaginamos de una manera, hay otros niños que se lo imaginan de otra manera diferente. ¿Veis? Y entonces esto, y aquí cada proceso de sexto aparece, la regla del 3, el algoritmo de la regla del 3. O este método, que es muy interesante, porque dice, la proporción entre el tiempo, tiene que haber la misma proporción que el respeto. Si yo busco la relación entre 100 kilómetros y 550, esa es la misma relación que tiene que haber entre los 60 minutos, esto es una hora, y el tiempo que tardaría en 100, 10,8 minutos. Utiliza las proporciones y los calcula. Entonces veis, tal vez una cosa, una cosa que también me gustaría que vierais, por lo tanto dejar que hay una cuestión, que quiero dejar sobre la mesa, y es, mirad, las nuevas concepciones curriculares, lo que tienen es, a imaginarse el aprendizaje de las matemáticas como un aprendizaje de diálogo, que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía en la gestión autónoma de los conocimientos de los niños y las niñas. Dos, y hay también mucho interés por determinar cuáles son los temas claves, donde hay que poner la carne de la escuela. Por ejemplo, numerar, un tema clave, infantil. Calcular, utilizando, el sentido de los números y el significado de las compresiones. Un tema clave. Y eso puede ir con la multiplicación, con la suma, con la regla de tres, pero es un tema clave. Otra cuestión que yo os querría mostrar, un momento nada más, también es una preocupación muy importante, es, que cuando nos preocupemos del jurídico de matemáticas, nos tienen que preocupar cosas diferentes, no una sola, sino varias cosas diferentes. Y que no podemos reducirlo todo a una sola preocupación. A una sola preocupación serían aquellos que, la mayor parte de la preocupación es, o básicamente de la preocupación fundamental es, aprender las operaciones. Aunque fuera una misión moderna, aprender las operaciones. Las matemáticas tienen temas muy diferentes, y es muy importante darse cuenta que hay temáticas distintas que habría que asegurar todas. Yo os pido esta tarde solamente que veáis que cuando hablamos de matemáticas, podemos hablar de cosas muy distintas. Y que tenéis que estar dispuestas a pensar en términos de las diferentes cosas que hay que asegurar. Sin reducirlo a una sola, las diferentes cosas. Y un poco para que podáis ver, si podemos hablar de cosas diferentes, es usted con esta fotografía. Estos niños, la fotografía no va de cálculo. No va de cálculo. Esta fotografía va de geometría. Podríamos decir también, fundamentalmente va de geometría. Estos niños están dibujando una elipse. Esto que tienen alrededor azul. Es una elipse. Y han dibujado una elipse. Y han aprendido a diferenciar una elipse de un cinturón. Aquí el tema interesante sería ver cómo han hecho para aprender a diferenciar una elipse de un cinturón. En todo caso y por qué. Está bien. Y aquí les veis cuando están intentando encontrar el punto medio exacto de la elipse. Ya han tenido que, y eso es un problema. ¿Cuál es el punto medio de esta elipse? Es un problema del cinturón. Ya han tenido que empezar a buscar, a utilizar alguna estrategia para encontrar el punto medio exacto de la elipse. Y al final, esto lo han solucionado cogiendo, en la parte esta más ancha y más larga, cogiendo una cuerda que pasara de una parte a otra, necesitamos aquí dos niños, cogiendo otra cuerda, miramos todos los niños, y en el punto donde se juntan estas dos cuerdas, estas de aquí son cuerdas, saben que ese es el punto del planeta. Lo están marcando, porque como esto tiene que ser un sistema solar, y la elipse es la trayectoria de la Tierra, aquí justo no le quieren colocar el sol. Porque el sol dicen ellos que tienen que estar, justo en el delipse. Primero pensaban que era un círculo, después fue cuando descubrieron que era un animal, tuvieron que buscar alguna manera de dibujar el universo. Aquí fijaros, estas criaturas están viviendo experiencias, no con los números, sino con las propiedades de las simulaciones. En este caso, con las propiedades de un anillo, y con las relaciones que hay entre esas propiedades. Por lo tanto, aquí lo que tenemos, es un proceso de geometría, que es diferente. Aquí vendría una conversación, una conversación muy interesante, para que veáis un poco lo que puede suponer, gestionar con autonomía, conocimiento, etc. Son niños de cuarto, que les ha salido, han buscado en internet una información sobre el monte Arroa, que resulta que dice a la información que el monte Arroa tiene 800 metros de altura. Y el maestro ha generado una conversación, y quiere decir eso. Y quiere decir que el monte Arroa tiene 800 metros de altura. Y se ha encontrado que hay muchas dificultades para poder interpretar esa información. Algunos dicen que de Anzuela a la punta, imagínense el camino a la ladera, hay 800 metros. Y dicen, no, no sé qué. Yo creo que es desde el mar. Pues como el mar es cero, un día mi padre le dijo que el mar es no el cero, pues debe ser que 800 metros desde el mar, aquí en la quinta minera, hasta la punta del monte que tenemos al lado. Hay una buena discusión sobre esto. Dice otro, pero no puede ser desde el mar, porque el mar está muy lejos. Hay más de 800 metros. Sí, porque 800 metros es menos que un kilómetro. Y al mar lo menos hay 40 kilómetros. Y dice, pero yo creo que es así. Y empiezan, y dibujan, y están dibujando el monte Arroa, las distintas propiedades. Estas criaturas están en un proceso de aprendizaje de geometría. Y en ese proceso que tiene las características, aprender geometría tampoco es aprender definiciones. No es un proceso monológico de aprender fórmulas, aprender definiciones, sino que aprender geometría también lo tenemos que interpretar como un proceso biológico, con las propiedades de las cosas, de las formas, con sus relaciones. Habría más cosas aquí. ¿Veis aquí? Eso tiene que ver con la conversación del monte Arroa. Y entonces al final el maestro les da maderas, materiales para que puedan visualizar la montaña. Nos aclaramos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos 800 metros. ¿Veis? Esto es un proceso, una experiencia de geometría. Casi si, si quisiéramos, por, por, poner una cosa que sí, que yo creo que merece la pena que veáis. Una cuestión también que es muy importante, muy importante, en esta concepción curricular nueva, es como los niños no aprenden matemáticas en la asignatura de matemáticas, sino que lo que aprenden son matemáticas en contextos reales, que tienen que ver con otro tipo de asignaturas, de materias, de esa manera que podamos ir a una concepción muy global de la técnica. Aquí está claro que nos imaginamos que el horario de una clase no puede ser por horas de asignatura. y cuando los políticos, los inspectores, imaginan eso, los criterios de políticos, pero el día a día de una clase tiene que estar organizado de una manera por temas de investigación, por inquietudes, proyectos, cosas reales que estamos haciendo. Y que eso va a misa, es el futuro. Y esto de aquí, veis, os ponía dos diapositivas para que vierais situaciones en las cuales hay una relación entre matemáticas y otros contenidos. Y por lo tanto, es la globalización e interrelación. Por ejemplo, en este caso es sobre ciencias. Son niños que están observando vídeos, porque están aprendiendo cosas sobre los vídeos. Sabéis que cuando aprendemos ciencias, una cosa muy importante es que cuando observas una especie es la diferenciación sexual de la especie. ¿Qué diferencia hay entre el macho y la género? ¿Y ahora las políticas tienen? No sé qué, no sé cuánto. Y ellos están aprendiendo a diferenciar machos y géneros de niños. Y una de las cosas que se han encontrado es que tienen diferentes niveles. Machos y géneros son diferentes. Pesan diferente, miden diferente. Lo que tengo aquí es un macho y un género. Podemos pesar y podemos pensar. De hecho, están haciendo de científicos. En los programas también por la televisión siempre pesan miden. Pues pesan miden, para poder entenderlo. Pero ahí estas escrituras siempre asocian. El problema de estas escrituras es hacer el milímetro, la regla, la manera de medir un bicho para su mundo. No es fácil. Pues una cosa aparentemente tan tonta no es nada fácil. O aquí... Pesar. Utilizando instrumentos para pensar, para pensar. Divir el reto que supone para una persona pesar. Utilizar básculas de precisión. Si utilizáramos una báscula de cocina, el problema es totalmente diferente. Si es una digital, el problema es totalmente diferente. ¿Eh? Ya, por favor, voy a pedir un esfuerzo. Que haga una especie de resumen visual. Hemos visto a los niños numerando. ¿Cómo se escriben? ¿Qué papel colar cero? Ya no nos imaginamos las cantidades para escribirlas. Hemos visto a los niños calculando. ¿Cómo puedo utilizar estratégicamente los números y las operaciones? ¿Conseguir? ¿Cómo puedo calcular dirigiendo el cálculo de infinita beta? ¿Reglas de tres? ¿Problemas de las operaciones? ¿Problemas de los ejercicios? ¿La comunicación entre ellos? Hemos visto a niños experimentando, adquiriendo, comprendiendo propiedades de fibras geométricas. ¿La Lipset qué propiedades tiene? ¿Cómo se pueden relacionar entre ellas las propiedades? Ahora nos imaginamos a niños que están utilizando instrumentos para medir. Unidades para medir. Estrategias para medir. ¿Problemos? No os hubierais que hacer un resumen general y dijimos, oye, ¿qué quiere decir aprender matemáticas? Acumular determinadas experiencias claves. ¿Qué representa la oferta curricular del colegio? Asegurar a los niños determinadas experiencias claves. La experiencia de usar los números con sentido. La experiencia de los instrumentos y de las unidades de medida. La experiencia de las unidades de las formas y de las relaciones individuales. Bueno, no, señorías, por favor. Pero experiencias claves. Entonces, una cuestión que tendríamos que hacer es, si queréis avanzar a nivel curricular, tenéis que determinar, tenéis que aclararos sobre cuáles son estas experiencias claves que los niños tienen que familiarizarse. Y sobre las que tienen que adquirir conocimientos y habilidades. La de orientarse. ¿Eh? Para terminar, termino ya. Tienen que adquirir, por lo tanto, determinadas experiencias claves. Y las tienen que adquirir de tal manera que los niños puedan aprender. Primero, tienen que aprender de ellos mismos. Cuando yo calculo, soy una persona de valor. Cuando yo mido, soy una persona de valor. Todos. Todos. Un aprendizaje muy importante. Otro aprendizaje muy importante. Cuando hago matemáticas, me oriento por el signo total. ¿Cuándo calculo? Me oriento por el significado. ¿Cuándo calculo? Me oriento por el significado. ¿Cuándo calculo? Me oriento por el significado. Otra experiencia clave que los niños, otro conocimiento clave que los niños tienen que tener. Cuando hacemos matemáticas, somos personas diferentes. Personas de valor, que se orientan por el significado y que somos diferentes. Utilizando los números y sus relaciones. Utilizando las propiedades de las figuras y sus relaciones. Utilizando instrumentos y unidades para medir. Somos personas de valor, que se orientan por el significado. Y yo creo que en esto, ¿veis? Entonces, hay que tener en cuenta, bueno, que la actividad matemática es un producto de arreglos. Que la actividad matemática, las matemáticas, necesariamente se construyen desde dentro. Desde dentro. Que los niños tienen que aprender a partir de sus experiencias y conocimientos anteriores. Y no a partir de definiciones que se construyen. Que el aprendizaje de las matemáticas se base en experiencias que tengan significado. Muy importante. A menos estas dos cosas, creo que es un poco más complicado. Y es tan tarde que no. Es más complicado. ¿Veis? Esto, si lo quisiéramos, ya que vosotros habéis hablado del currículum, del currículum, os lo dejaré. Y cuando tengáis esto, esto lo podríamos completar diciendo desde el punto de vista curricular. Necesitamos focalizar, escoger muy bien los temas y los procesos matemáticos que son básicos. Para poder poner la carne enlazador en lo que es fundamental. Y aclararnos sobre lo que es fundamental. Tenemos que buscar como los niños conectar experiencias distintas. Cosas distintas, líneas distintos, operaciones distintas, propiedades distintas. Pero se trata de ir buscando una metodología que lleve a crear conexiones entre personas. Cuando calculamos, nos conectamos personas distintas. Aprender a calcular supone relacionar números diferentes. Operaciones diferentes. Crear conexiones. Preocupados por el vínculo afectivo del mundo de lo que está haciendo. Vigilante del sentido real de los contextos y de los procesos. Cuando dice aquí, orientada a la elaboración de prácticas críticas, a que el niño aprenda a usar unas cosas con otro ambiente. Con sentido propio. Con su significado. A orientarse desde dentro. Bueno, entre dos o tres. Vale. Si queréis, dentro de aquí sería lo último. Sería lo mismo, ¿veis? Es que enseñar matemáticas tiene que ser necesariamente un proceso amoroso para los niños, de acogida, de cuidado, de respeto, de acogida de sus identidades, de inferencias. Amoroso, crítico, en el sentido de que se tiene que basar en el sentido de las cosas. Y un proceso que tiene que ser complejo y exigente. Yo os dejaré estas cosas porque ya no sé si queréis hacer alguna pregunta antes de salir corriendo. Y aquí a vuestra disposición. Y aquí a vuestra disposición. Bueno, en Vizcaira vaña... Iñóis es la torre y su seña en Gechora. Por lugar, a aprovecharles algo en gaúcho, os ayudó a... Parcíanse a... Parcíanse a... A ver, en ese tipo. Eh... Decía que, bueno, pues a muchos igual conocéis a Carlos Gallego, muchas sobre todo, porque estuvo ya hace unos años en nuestra zona... Bueno, perdón, en Vizcaira. Y después ha vuelto en diferentes ocasiones. La última fue el año pasado, el curso pasado, mejor dicho, a las jornadas de ese estado. Os invitamos. Pero, bueno, pues coincidió el viernes de carnaval, que fue una fecha realísima. Y como ese estado no celebra nuestra semana, pues pudieron hacerlo, pero nosotros no. Eh... Hoy lo tenemos aquí. La verdad es que muchos sabéis. Ha sido una circunstancia un poco, bueno, pues un poco rápida. No estaba previsto. Hemos aprovechado que también venía a un centro de la zona. Y... Y bueno, pues un poco de prisa corriendo, os hemos convocado. Pensando que es una actividad de formación muy interesante. Eh... Quizá comentar muy brevemente que, bueno, pues el... El título... Es un título de la... De la presentación de la ponencia. Pues, en fin, sabemos que relacionado con la matemática. Pero si os dais cuenta, se hace énfasis en el tema de la interacción y del diálogo. Es decir, eh... Bueno, pues... Ya nos expondrá Carlos cómo ve el trabajo en el aula. Eh... Desde el punto de vista de la matemática. Es un enfoque cultural. Y, bueno, pues el... El resto lo comentará él. Aprovecho para comentaros que os paso una hoja de firmas. Y no sabéis el efecto por la actividad que es. Pero bueno, por nuestro control y... Por la curiosidad que se han utilizado. Y luego, eh... Os paso ahora directamente la hoja de evaluación. Para que antes de iros, eh... Rellenéis y nos dejéis. He preparado también, no os lo he comentado, pero lo hice bien mismo. Una hoja con una cierta bibliografía. O bien, eh... Bueno, eh... Algún libro que... Que tengo por aquí. Os puedo enseñar al final si tenemos un momentito. Y... Algunos artículos. No es una bibliografía exhaustiva. Pero todo lo que está aquí, eh... Lo tenemos en el de Richegune. O sea que... Si... Tenéis en algún momento consultar. La mayoría son artículos. Y me he permitido añadir algunos de otros autores. Pero que yo creo que... Pues trabajan en tu línea. O apareces como asesor, etcétera. Miren, miren. Ustedes, bueno, sin más... Le doy la palabra. Voy a pasar a la hoja. Bueno, en papeles yo primero agradecer a Richegune, ¿no? La amabilidad que han tenido de invitarme a venir aquí. Y directamente a todos vosotros y a todas vosotras. Que he dicho de que vináis. Y si me permitís, agradecerle también a la gente que no está aquí. Está en los centros. Pero se está apoyando para que podáis estar aquí, ¿no? Sí. Mejor no olvidarse. O sea, yo cuando... Cuando... Como ya son muchos años de maestro y de tal. No puedes... No puedes... Enseguida te das cuenta del marco. Que supone la organización, la colaboración, la generosidad. De tanta gente para cubriros y para que podáis estar aquí. Eso nos lleva a todos la responsabilidad. Porque hay mucha gente que está trabajando de una manera especial. Tantos teníamos este tiempo, ¿no? Por lo tanto, agradecerles a ellos, aunque no sean aquí. A vosotros, que habéis tenido la amabilidad de venir a escuchar. Y a Richegune, ¿eh? Que me ha invitado. Y que además, pues el placer de que venga la directora a presentarlo. Que es un honor especial para mí, ¿eh? ¿Eh? Mirad. Nosotros vamos a intentar pasarlo lo mejor posible. Ya que hay tanta gente que ha hecho esfuerzos para ir. Vamos a intentar pasarlo bien. ¿Eh? Vamos a intentar pasarlo bien. Viendo cosas concretas. Pero también, porque intentando ver y hablar de cosas atrevidas. Eh... Porque si no hablamos de cosas que sean realmente atrevidas, ya... Te emociona poco. Es mi agua. Cosas atrevidas, ¿no? Y ya el título... Ya el título. Nosotros vamos a hablar de matemáticas. Y, por tanto, cuando hablo de interacción dialógica... Nosotros vamos... Claro, la interacción dialógica se puede utilizar para hablar de interacción dialógica en relación con muchas temáticas diferentes. Nosotros vamos a hablar de interacción dialógica en relación con las temáticas de tipo matemático. Por ejemplo, la interacción dialógica, la comunicación... Pero la... Utilizo la palabra interacción dialógica. Utilizo esta palabra interacción dialógica y no comunicación. Porque la interacción dialógica... La gente que la utiliza esta expresión... Eh... Quiere subrayar con esta expresión específica... Que es una interacción comunicativa en la que no solamente nos escuchamos, sino que nos interpretamos. Intentamos comprender, por lo tanto, la experiencia de que hay otra persona. Que imagina diferente que yo. Que siente diferente que yo. Que tiene intereses diferentes a los míos. Que genera una estrategia y actúa con un sentido de creencia al mío. Y que yo experimento con su punto de vista. Intento entender. Y sé que el otro va a intentar entenderme a mí. Y que, por lo tanto, es una comunicación... Intenta la interacción dialógica. Intenta subrayar lo que tiene la comunicación de proceso de interpretación del otro. De proceso de experiencia del sentido del otro. ¿Eh? Por lo tanto, no es simplemente niños hablando... Y, por ejemplo, explicando lo que han pensado para que lo puedan estructurar mejor. Sino niños... No hay interacción dialógica, por ejemplo... Si no hay diversidad. Para que haya interacción dialógica, tiene que haber diversidad. Y no hay diversidad profunda. No hay interacción dialógica si esa diversidad no se expresa. Y los niños y las niñas no experimentan directamente que son diferentes. Y que existen otras personas diferentes a ellos mismos. Que son diferentes, ¿no? Por lo tanto, la interacción dialógica supone la experiencia de que las personas somos diferentes. Pues, como hablamos de matemáticas, cuando calculamos. Que las personas somos diferentes cuando medimos. Que las personas somos diferentes cuando, por ejemplo, intentamos orientarnos en un entorno. Y comprender la posición de las cosas. ¿Eh? O que las personas somos diferentes cuando tenemos datos y buscamos cómo plasmarlos. Para poder contestar a las preguntas. Y, entonces, plasmar datos para contestar unas preguntas es un proceso en el cual las personas somos diferentes. Y nos expresamos como personas diferentes. Y nos vivimos como personas diferentes. ¿Vale? Y eso es muy importante. Entonces, somos diferentes, pero estamos interesados en entendernos. Y no buscan la interacción dialógica. Es una interacción comunicativa. Que no busca decidir quién tiene razón. Lo profundo de la interacción dialógica es que esa comunicación busca entender el sentido que tiene para el otro lo que está haciendo. ¿Lo veis, no? Imaginaos cuando, por ejemplo, nuestra experiencia, la misma mía, ¿no? De hace de los años 80, 80, 90, del siglo pasado. Cuando poníamos un problema a las criaturas. Las criaturas, ese problema lo resolvían de diferentes maneras. Y enseguida nos centrabamos a ver cuál de esas maneras era mejor. ¿Cuál era la más eficaz? ¿Cuál era la más rápida? ¿Cuál era la que más servía? ¿Cuál era no sé qué? Pero intentar estudiarlas para decidir cuál es la mejor. Ahora imaginaos la diferencia con... Generan diferentes experiencias. Y entonces... Y la pregunta del maestro es... ¿Qué ha pensado que lo ha hecho así? ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha imaginado? ¿Qué sentido tiene? ¿La interacción dialógica, por lo tanto, supone que en clase la diversidad se expresa? ¿La interacción dialógica supone también que todos, todos, nos imaginamos que los demás actúan con coherencia, con sentido, con racionalidad? Que cuando aparece, por ejemplo, un comportamiento de un niño que parece realmente incomprensible y que parece que ese niño no sabe nada... Nos preguntamos y le preguntamos... ¿Qué ha pasado por su cabeza cuando ha hecho eso? ¿Qué sentido tiene? Y como presuponemos que tiene sentido, intentamos comprender el sentido que tiene. ¿Eh? Os veréis dentro. Pero supone esto. Supone... Es muy importante para que haya interacción dialógica que se supone a todos coherencia, sentido, pensamiento, conocimiento, saber, experiencia... A todos. ¿Eh? Por lo tanto, ¿veis? La interacción dialógica es una comunicación muy inclusiva. Tiene, dijéramos, un sentido de inclusividad. ¿Eh? De inclusividad, de respeto mutuo. De inclusividad. ¿Eh? Y aquí lo que aparece, lo que vamos a hablar, por lo tanto, es de esto, de la interacción dialógica. Y vamos a hablar de la interacción dialógica en relación con los procesos de resolución de problemas. ¿Sabéis vosotros que siempre se dice, la última vez que se ha dicho es en el documento de competencias básicas, que los procesos de resolución de problemas es una piedra angular de la metodología de las matemáticas. Incluso cuando se habla de competencias, todo el mundo está de acuerdo, que en el desarrollo de competencias los procesos de resolución de problemas son claves. Y las experiencias que se viven en los procesos de resolución de problemas son claves. Por lo tanto, lo que yo he hecho ha sido coger un elemento clave, clave de la metodología de las matemáticas, la resolución de problemas, y lo he vinculado a una cuestión que es la interacción dialógica. A la experiencia de que hay otros que calculan con otros sentidos, que hay otros que imaginan las cosas con otros sentidos, y al esfuerzo de entenderse, de interpretarse, y a sentirme que los demás también me van a interpretar a mí. Y van a hacer el esfuerzo por comprenderme, me van a mirar con dignidad, y yo a ellos con dignidad, y nos vamos a ese tipo de experimentos. Claro, fijaros que puesto así es muy atrevido, porque cuando lo ponemos así, yo lo pongo así porque pienso, quiero defender la idea de que el problema fundamental en las matemáticas, en la enseñanza de las matemáticas de los niños pequeños, el problema fundamental es la experiencia del otro. Y esto, me explicaré mejor, pero fijaros que nosotros venimos de una cultura cultural, en la cual decimos, ¿qué es lo fundamental en matemáticas? Que los niños manipulen, experimenten, para que puedan comprender, y después que hagan un proceso de cambio de abstracción, para que pasen del material a papel y en la vida. Y llevamos toda la vida preguntándonos esto, ¿quieren enseñar la resta llevando? El problema es, ¿cómo la manipulan? ¿Cómo la experimentan? ¿Cómo la interiorizan? ¿Cómo paso del material a papel y el látiz? ¿Cómo la verbalizamos? Y cuando eso decimos, la resta llevando, proponer un ejemplo, que yo sé que me quedo con la gente, pero puede ser con cualquier cosa. Nosotros pensamos que el problema de la enseñanza de las matemáticas es que los niños capten e interioricen conocimientos matemáticos. Y aquí hay un problema muy importante, es que para poderlos captar e interiorizar, los tienen que manipular, experimentar. Porque solamente si los experimentan, los manipulan, los pueden comprender. Y después necesitamos un proceso de abstracción, lo tanto, la manipulación, la experimentación y el cambio de nivel de abstracción sería un problema fundamental en la metodología de la enseñanza de las matemáticas. Y eso es la cultura que tenemos sobre estas cosas. A mí me gustaría comentaros otra cosa, y es que en mi opinión, en mi opinión, esto es una visión, es una cultura curricular que tendríamos que cambiar. En mi opinión, el problema fundamental de la enseñanza de las matemáticas no es manipular y abstraer, sino el problema fundamental es comunicarse con otros. Y comprender el sentido con el que los otros realizan ciertas acciones matemáticas. Y que el problema fundamental, por lo tanto, no es abstraer, sino comunicarse. Y claro, eso es muy, eso veréis que es una bomba, es una bomba, es una bomba. Porque entonces, si nosotros hemos preparado todo para que los niños puedan manipular el material didáctico, y algunos no utilizan material didáctico, entonces, hombre, material didáctico, para que toquen y no sé qué, y qué material didáctico. Bueno, pues yo voy a decir, mirad, es muy importante que las cosas tengan significado. Y es muy importante que, en el marco de cosas que tengan significado, los niños puedan actuar matemáticamente de acuerdo con sus conocimientos y experiencias anteriores. Es muy importante. Y es muy importante que, al actuar de acuerdo con sus conocimientos y experiencias anteriores, desde dentro cada uno de ellos, se manifieste la diversidad y se pueda vivir esa diversidad. Y vivir el otro, el que es diferente a mí, el que se lo imagina de diferente manera. Fijaros que, de todas maneras, antes de pasar adelante, que cuando hablamos de esa comunicación, de esa interpretación, de esa comprensión del otro, en realidad hay dos cosas, ¿no? El niño que cuando calcula, dialoga con el mismo. Y dialoga con otros niños que tienen diálogos interiores diferentes a los suyos. Y esa experiencia de interpretar a mí, interpretar a otro, y relacionar esas interpretaciones cuando calculo, voy a defender que eso es una cuestión clave en el aprendizaje del cálculo, de la medida, de la geometría, de los suyos y de los suyos. Fijaros que todo esto demás tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con otra cuestión, que me parece a mí también, que es eso de la interacción dialógica. Tendría que ver también con eso. Esta fotografía es de, estos niños son vascos, son un anzuelo, son, por tanto, del cúzco. Y son niños de ciclo medio, me parece que son de tercero o cuarto, si queréis, cuarto. Y aquí lo que están discutiendo, han hecho una encuesta, y tienen que coger todos los datos de la encuesta, y los tienen que plasmar en un papel, todos los datos de la encuesta, de tal manera que después puedan mirar y contestar preguntas que tenían en la cabeza. ¿Qué piensan los niños? ¿Qué creen? ¿Qué no sé qué? Pero el problema básico que están haciendo aquí es organizar datos, para poder contestar una pregunta. Y entonces aquí están, han estado imaginando cómo los van a plasmar, porque tienen un montón de hojas. Cada persona que le han preguntado, con un montón de preguntas, y tienen un montón de hojas. Y eso cómo lo plasmamos, cómo lo organizamos, cómo lo escribimos, para que podamos contestar las cosas que queremos saber, para que podamos saber. ¿Cómo lo organizamos? Eso es un problema clave de estadística, un problema clave, clave. Y entonces el maestro, la maestra de estas niñas, ha organizado la clase, para que se pudiera ver que unas se imaginan que lo podrían plasmar de unas maneras, otras los podían plasmar de otras maneras, había diferentes propuestas. Algunos hacían tablas muy sencillas, otras tablas de otra manera, con otras columnas y otras filas, con otros nombres. Había discusión de esto. Y han ido llegando a un acuerdo de cómo podrían hacer. Y aquí están estas cuatro, que están acabando de pintar en la pizarra la tabla que van a utilizar. Es una tabla de triple entrada, triple, cuádruple entrada. Eso es lo que cuando en estadística, en psicología se estudia estadística, hay pruebas de estadística, aquellas tablas de tantas entradas, no sé qué. Es una tabla de ese tipo. Y yo aquí lo pongo, porque son niñas que están aprendiendo en matemáticas, y lo que refleja aquí es que estas niñas, para aprender matemáticas, viven experiencias. Y lo que quiero reflejar es que si cogemos un momento de las clases de matemáticas, vamos a fijarnos que esta gente vive experiencias. ¿Y cómo son las experiencias que viven cuando aprenden a calcular? ¿Y cómo son las experiencias que viven cuando aprenden a hacer geometría? ¿Qué tipo de experiencias viven? ¿Qué experimentan? ¿Qué viven? Pero experimentan en el sentido de existencialista. ¿Qué existencia tienen cuando calculan? ¿De qué van sus experiencias cuando calculan? Y la idea que está aquí es para ver esto de aquí, ¿no? Que en realidad nosotros nos hemos imaginado que los niños para aprender matemáticas tienen que aprender reglas generales, por ejemplo, cómo se multiplica y después problemas de multiplica. Cómo se resta y después problemas de resta. Y la resta es un cálculo general. Y después vemos cómo se aplica. O el concepto de fracción equivalente. Y después vamos a ver reglas, conceptos generales. Y que en cambio, en el momento de estudiar las competencias es interesante. Porque había otra manera que sería... ¿Se tiene que aprender matemáticas aprendiendo conocimientos y logros generales que después veremos cómo las aplicamos? O tenemos que aprender matemáticas acumulando experiencias. Que sean propias de una determinada manera de vivir en el mundo. El título de la ponencia tiene que ver con esto segundo. Sería, no, mira, para aprender matemáticas, los niños aprenden matemáticas acumulando experiencias. Y un tipo de experiencias que tienen que ir acumulando es la interacción biológica en procesos de resolución de problemas. Y lo que quiero es subrayar esa con una experiencia clara, clara, en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de las matemáticas. Hay otro elemento, otro elemento que está aquí dentro. Como vamos a hablar de interacción dialógica. Ya os he dicho antes que podíamos, cuando hablamos de la interacción dialógica, que es una comunicación en la que deseamos entendernos, comprendernos, interpretarnos. Y que, por lo tanto, hay mucho esfuerzo de comprensión, de interpretación del otro. Y mucho sentimiento de que somos distintos. Y que no queremos ver quien gana. Sino queremos comprendernos. Incluso comprender la diferencia donde está. Comprender la diferencia donde está. Entonces, en estos procesos, en esto hay como, hace referencia a varias cosas. Uno es la intensidad y la belleza que tiene la interacción dialógica de cada niño consigo mismo. Si hay una cosa que me gustaría que vieres. Es cuando los niños y las niñas pueden calcular, interaccionando dialógicamente con ellos mismos. Cuando calculan así, su cálculo tiene una intensidad y una belleza y una complejidad sorprendentes. O, los niños y las niñas pueden utilizar sistemas de medida, interaccionando dialógicamente con sí mismos mismos. Cuando es así, la manera como piensan sobre el sistema, sobre las unidades, la manera como las relacionan, es sorprendente. Es bella, sutil, compleja, sorprendente. Y en general podríamos decir, los niños y las niñas pueden, pueden hacer matemáticas comunicándose con ellos. Interaccionando cada uno consigo mismo. Concretaría un poquito más esto, ¿eh? Pero veréis, y lo que quiero es subrayar esto. Fijaros, cuando los niños hacen matemáticas, eso lo pueden hacer comunicándose con ellos. Si lo hacen comunicándose con ellos, lo que aparece es una comunicación, un sentido de las cosas, complejo, sutil, coherente, bello, sorprendente. Y los niños que tienen muchas dificultades de aprendizaje, pueden, por ejemplo, calcular comunicándose con ellos mismos. Cuando calculan comunicándose con ellos mismos, su comunicación es fascinante. Dios cuarente y tiene la cuarente. Esto es un hecho, esto es un hecho que es muy importante, muy importante. Y esto ocurre a los tres años. Y ocurre a los doce años. A los doce años. Más adelante también. Pero lo que estamos aquí, ocurre en cualquier momento. Los niños de Iztapil, la comunicación que tienen con ellos mismos, cuando usan los números, pueden usar los números, comunicándose con ellos. Y esa comunicación es fascinante. Los niños de Quinto, pueden, pueden, por ejemplo, pueden, usar funciones, pueden relacionar variables. Comunicándose con ellos mismos. Y la manera como imaginan las variantes y las relaciones es sorprendente. Lo van a usar. Un elemento. Otro elemento, ¿veis? Por lo tanto, en clase de matemáticas, se puede expresar con mucha naturalidad una profunda diversidad. ¿Eh? Pero una diversidad que no es, por ejemplo, imaginaos una cuestión. Es un problema de dividir. Y los niños lo están haciendo con una división. Pero hay algunos que la saben hacer muy bien y otros que todavía se equivocan. Diversidad. Eso no es diversidad. Eso es aparente diversidad. Porque lo que hacen todos es lo mismo. La misma estrategia de calvo, la misma forma de calvo. La misma. Yo estoy hablando de una auténtica diversidad. Donde aparece el pensamiento de uno, el pensamiento de otro, el sentido que da una de las cosas. Tenemos ejemplos. Como vemos ejemplos de la matemática diversidad. Primera cosa. Claro, esto, fijaros, yo pensé, aunque lo que esté hecho, es un hecho didáctico de primera matemática, ¿sabéis? Porque si es verdad que nuestros alumnos pueden, cuando dialogan con ellos mismos haciendo matemáticas, ese diálogo sorprendente, es bello, es cuente, y cada, necesitaríamos montar las clases de matemáticas a partir del diálogo que cada uno de nuestros alumnos puede realizar consigo mismo. Porque tiene esa característica. ¿Lo veis, no? Por lo tanto, no os tengo que ver ninguna cosa. Otra cuestión es, esto es muy, muy sorprendente, pero veréis, muy sorprendente. Esto también es muy sorprendente, y es que no solamente cada niño puede dialogar con su hijo mismo, puede dialogar con otros. Y cuando dialogan con los otros niños o con otras personas, intentando darse, dándose cuenta que aquellas personas lo hacen de otra manera, lo imaginan de otra manera, intentarse comprender esa interacción dialógica con otros, tiene un potencial de crear nuevos conocimientos, de crear nuevas habilidades en los niños, que es el ángel. Entonces yo os quiero la segunda cosa y lo que dirá es es que cuando las criaturas pueden dialogar con otros diferentes, el diálogo con otros diferentes, tiene un potencial de construir contextos, de construir conocimientos, de construir habilidades nuevas, muy importantes. por lo tanto, un elemento creador es la comunicación. Cuando la comunicación no va dirigida a ver quién tiene la razón, va dirigida fundamentalmente a entender el sentido con lo que los otros se están imaginando las cosas. Otra cosa que podremos ver, si ya menos, sobre todo vamos a ver estas dos cosas. Una cosa que podremos ver es también el sentimiento especial que produce el diálogo con las cosas reales, con las situaciones reales, con las cosas reales, aunque sean muy complejas, muy difíciles, el sentimiento especial y la dinámica especial que se produce. Y otro elemento muy importante, muy importante, muy importante es el papel clave que juega el sentimiento de los niños de que cuando están en la clase pertenecen a una comunidad que tiene un proyecto que es comprender el mundo. Y ese sentimiento de pertenencia a una comunidad de estas características, su sentimiento de pertenencia muy importante porque tiene que ver con la intensidad y la belleza del diálogo de cada uno de ellos con ellos mismos y la intensidad y la belleza del diálogo de ellos con las demás y con las cosas. Y es algo así como dice no tendría que terminar. Necesitamos que los cultivar en los niños a veces que cuando estamos en clase formamos una comunidad de aprendizaje y necesitamos cultivar sentimientos de pertenencia a esta comunidad, de identificación a nuestra comunidad. Y estos sentimientos de pertenencia a esta comunidad tienen que ver con la manera como dialogan con ellos mismos cuando circulan, con la manera que no sé qué. Volver al final sobre ello para que veáis más el sentido de la tecnología. Todo esto lo vamos a hacer para ver que no hay manera. Ya sé que insidió a todos los 6.50 que esto serviría para hablar de muchas cosas. Tal vez lo aprendido nuestro es que lo vamos a utilizar para hablar de los niños. y a lo mejor si alguno me ha visto porque he aprovechado algunas cosas que hice en ese estado el año pasado no para el mismo argumento pero así algunos ejemplos y otros. Si alguno ya ha visto esto pues disculpa. Yo creo que lo primero que tendríamos es que queremos hablar de interacción dialógica en procesos de resolución de problemas. Yo creo que lo primero que tenemos para hablar de estas cosas y por tanto de comunicación en los procesos de resolución de problemas yo creo que veáis que los procesos de resolución de problemas por definición tienen que ser procesos comunicativos y que lo que hace que ese proceso tenga mucha mucha calidad es que tenga mucha comunicación. Entonces quiero que veáis que un proceso de resolución de problemas por definición ha de ser inclusivo y si no es inclusivo es que no tiene calidad porque por definición ha de ser también un proceso inclusivo y eso me interesa mucho me interesa mucho que veáis esto pero claro para poderlo ver tal vez lo primero que tenemos que hacer sorprendente siempre es preguntarnos ¿qué es un proceso de resolución de problemas? ¿cuándo podemos decir? por definición por definición ¿cuándo podemos decir que los niños están viviendo un proceso de resolución de problemas? fijaros que hablamos de las experiencias a las que nos referimos cuando hablamos de resolución de problemas y quiero que veáis también sobre esta idea de que en que consiste resolver problemas y cuáles son las experiencias que los niños tienen que vivir cuando resuelven problemas sobre esta idea está viendo finales del siglo XX principios del siglo XXI un cambio de cultura curricular una manera de percibirlo de interpretarlo muy importante y entonces podríamos decir tenéis que ver que la manera como normalmente interpretamos en la escuela que representa resolver problemas es una manera que tiene que ver con unas tradiciones profesionales tradiciones profesionales que en este momento están claramente superadas y eso supone un cambio cultural en nuestra visión del currículum que habría que decir eso vamos a ver y esto es muy fácil de ver bueno dijéramos hay una a nivel internacional ya nos vamos a nivel internacional hay como un acuerdo un acuerdo general de que representa resolver problemas el acuerdo general ahora estoy pensando por ejemplo en publicaciones que conozco de Estados Unidos en Repisa en los trabajos también del Instituto Freude en Largo Grandas hoy hablar de esta gente cosas distintas hay un acuerdo bastante general hay un acuerdo bastante general en Estados Unidos hay una publicación que lo define más o menos lo que piensa mucha gente al acuerdo más o menos así para que los niños puedan vivir experimenten un proceso de resolución de problemas se necesita que los niños tengan un propósito uno y dos no tengan de antemano el método para conseguirlo una parte de los niños y las niñas por ejemplo cuando hay un problema de cálculo cuando los niños tienen el propósito de calcular algo y no tienen de antemano el método para conseguirlo porque es un cálculo muy complejo para lo que ellos ya tienen o cuando hay un problema de experimentería cuando los niños y las niñas necesitan comprender el diseño de una forma y no tienen ya de antemano adquirido la manera de poder comprender ese diseño ¿vale? entonces una primera definición otro elemento que ya veréis después que está todo el mundo de acuerdo también y en internacional también hay acuerdo es que cuando los niños y las niñas tienen un problema o sea tienen un propósito y no tienen el método no se colapsan porque hay gente que diría nuestra tradición es como hagamos esto señor se me colapsa bueno señor de primera multiplicación y después el problema es de multiplicar porque si no se va a colapsar ¿eh? pues el acuerdo internacional es que cuando las criaturas tienen el objetivo y no tienen el método adecuado para conseguirlo no se colapsan sino que lo que ocurre es que utilizan estratégicamente conocimientos y experiencias anteriores de cada uno de ellos las ideas previas pero a nivel internacional no se habla de ideas previas esa expresión casi no sale en el documento internacional ¿sabéis? pero sale esa referencia de pero tanto es cojo una criatura cuando las criaturas tienen un propósito y no tienen el método para conseguirlo entonces utilizan estratégicamente conocimientos y experiencias anteriores fácilmente no con esfuerzo ¿cuántos son? luchando imaginando y como cada uno es cada uno cada uno organiza estratégicamente de una manera ¿verdad? pero antes de ir más adelante hay una cuestión muy interesante ¿queremos trabajar a partir de las ideas previas de los niños? bueno ¿qué hay que hacer? una metodología que se base y resuelve el problema cuando se resuelven problemas los niños utilizan sus ideas previas sobre los números y las operaciones sus ideas previas sobre las formas geométricas y sus propiedades sus ideas previas sobre las unidades y los sistemas para medir por ejemplo cualquiera de estos ¿vale? por lo tanto trabajar con las ideas previas no va de un examen al inicio de la unidad didáctica sino va de una metodología que se base en generar propósitos para los cuales no tengan bien tema y apoyarles definitivamente para que puedan usar estratégicamente conocimientos y experiencias esto es muy importante y esto dijéramos hasta ahora es un acuerdo internacional ¿vale? de tal manera que podríamos decir cuando nosotros en clase concretamos una hora de resolución de problemas pero en esa hora de resolución de problemas los niños y las niñas no viven la experiencia no viven el reto que supone para una persona tener un objetivo no tener el método de utilizar estratégicamente lo que ya saben no viven ese reto en esa hora de resolución de problemas como proceso matemático tiene muy buena calidad porque para que el tiempo la experiencia de resolver problemas sea una experiencia que tenga calidad es muy importante que los niños vivan el reto que supone tener un objetivo no tener el método y tener que utilizar estratégicamente por lo tanto con plan con propósito con intención conocimientos y experiencias que ya se tienen lo veis ¿no? por ejemplo mirad los que ya me han visto enseñar esto siempre digo lo mismo claro es que es un libro un poco antiguo pero ese es antiguo porque lo que vieron subrariar es la idea de que hay una cultura en la profesión da lo mismo en el año 80 en el año 60 y todavía en el 2005 esa cultura todavía está muy metida está muy establecida y es aquí tenemos un libro en el cual veis que aparece una página y dice problemas resuelve problemas por lo tanto aquí lo que aparece claramente en este texto es que la persona que lo ha diseñado piensa a lo mejor sí sí, sí mucho mejor mucho mejor que la persona que ha diseñado esto piensa que la experiencia que viven los niños cuando hacen esto es una experiencia que le podemos llamar de resolución de problemas por eso pone resuelve problemas y además fijaros que la persona que lo ha diseñado ha buscado que esa experiencia los problemas fueran reales que el niño se dé cuenta que lo que está resolvido son situaciones reales por lo tanto son contextualizados en contextos que el niño reconoce como contextos reales y veis que aquí aparece una primera niñeta o la niña esa que dice en estas cuchas nada más tenemos modelas de 5 pesetas era cuando las pesetas nada más modelas de 5 pesetas y veis está el 62 el 45 el 74 siempre digo y el perro debe ser para motivar a los niños pero como es simpático así los motivan pero veis tiene situación real y entonces y el problema es cuántas pesetas tiene en cada bucha y el libro les apoya a los niños para que aprendan a resolverlo y los niños evidentemente ya saben hacer multiplicaciones porque de hecho lo que están enseñando lo que están experimentando es cómo se escribe la multiplicación para resolver estos procesos y el libro les ayuda a ver si en la primero incluso está todo todo punteado para que las criaturas no lo que tengan que hacer sea reseguirlo y al reseguirlo se fijen muy bien a diversar motivados se fijen muy bien cómo se plasma la multiplicación para resolver esto en la segunda ya no hay números pero también los cuadraditos porque le damos guías apoyos porque tienen que fijarse muy bien cómo se plasma la multiplicación porque va de eso después cuando aparece lo del lápiz que es lo mismo también el recuadradito no sé qué ¿qué podríamos decir aquí? bueno que imaginamos a las criaturas un día por la mañana en clase haciendo esto fijándose muy bien en cómo se plasma la multiplicación no saliéndose del cuadro algunos dirían eso no saliéndose del cuadro no sé qué qué tendríamos que pensar de ese tiempo que han estado haciendo resolvido el problema que como experiencia matemática que como proceso matemático tienen muy poca calidad ¿por qué? porque esto no es un proceso matemático de resolución de problemas y esto no es un proceso matemático de resolución de problemas porque en realidad no cumple los requisitos primero los niños seguramente no tienen ni propósito porque el propósito lo tiene la autora del libro pero el propósito propósito de verdad objetivo necesidad aquello de que es que necesitamos entender algo es que necesitamos planificar algo es que un niño pequeñito para que tenga un propósito de verdad no es que le dibujemos la mesa de verdad sino que pueda en su cabeza crecer un propósito de verdad ya podemos dibujar mesas de verdad eso no le da realidad la realidad tiene que ver con el mundo simbólico de la criatura y el sentimiento de que se está enfrentando de verdad a un problema que de verdad es un problema y que tiene necesidad de resolverlo por alguna razón imaginaos por ejemplo que estuvieran las criaturas pues calculando por ejemplo el dinero que tienen que juntar para poder seguirse de excursión y no saben muy bien cómo contar cosas tan difíciles o unas criaturas de cuarto que lo que están haciendo es planificando una excursión al museo de San Sebastián al etnográfico y que están haciendo cálculos incluso sobre el gasto de lo que consume de gasolina los coches de los papás para ver lo que les tienen que pagar a los papás para no sé qué y resulta que son 135 kilómetros y el gasto de gasolina es tanto por círculo tantos ritos cada 100 kilómetros y cómo calculan los 135 y cómo manejan esos números y eso es difícil por poner dos ejemplos ¿vale? pueden ser de otros muchos tipos pero en todo caso esto no hay un propósito no hay un propósito hay otro elemento que aparece aquí claramente y es los niños tienen de antemano el método y de hecho llamamos proceso de resolución del problema a entrenarles a aplicar el método que ya saben pero aquí los niños ya tienen el método y lo que están aprendiendo es aplicar el método y todo está preparado para que los niños aprendan a aplicar el método por lo tanto no cumple otro elemento y es que no tengan el método para conseguir ese propósito y la tercera característica es que los niños utilizan estratégicamente conocimientos y experiencias anteriores no hay un uso es estratégico que quiere decir que el niño usa cómo hacerlo que perdón que el niño elige el niño elige el niño toma decisiones y en esas decisiones son distintos y algunas decisiones son muy inteligentes y otras no son tan inteligentes desde nuestra perspectiva e intentamos entender por qué un niño ha tomado esa decisión cuando ha hecho esto si toma decisiones eligiendo caminos eligiendo procesos es un uso estratégico de sus conocimientos por lo tanto eso no es y claro es que por lo tanto si nos decimos una interacción dialógica en procesos de resolución de problemas aquí hay como dos bombas una bomba es es que en clase de matemáticas una piedra angular metodológica es no plantearse los problemas así sino plantearse procesos de resolución de problemas que tengan calidad una y dos en ese proceso es clave la interacción dialógica de cada niño consigo mismo y de los niños con los otros entonces en la didáctica de las matemáticas la experiencia del otro que lo imagina de diferente manera que lo hace de diferente manera que lo plasma de diferente manera es un elemento vamos a verlo por ejemplo esto también lo he utilizado ya lo tenía como ese cálculo y aquel era de segundo esto también era de segundo y aquí lo que tendríamos es un ejemplo concreto de lo que sería un proceso de resolución de problemas de cálculo porque la anterior era un ejemplo de resolución de problemas de cálculo aquí también yo son una escritura de segundo que por alguna razón no sabemos por qué pero por alguna razón tienen algo que ver con Van Gogh y con Durero de Durero aquí arriba también hay un cuadro que es el cuadro del conejo de Durero cuando los puedo explicar que tienen un conejo en clase y han estado entre otras cosas aprendiendo a pintar el conejo un poco al estilo de Durero como un brero pintaba los conejos los estudiantes cuando se estudia los animales y el Van Gogh habrá aparecido por alguna razón con otros pintores pero no hay que entrarse ha habido como un interés por saber cuántos años tenía cuando murió un Durero y cuántos años tenía cuando murió un Durero claro son principios de segundo aquí lo que tienen es que Van Gogh nació en 1853 y murió en 1890 y Durero nació en 1471 y murió en 1570 y el problema que tienen es contar los años que vivieron que los niños lo interpretan como que necesitan contar los números que hay en medio y aquí también contar los números que hay en medio claro es un tarea es muy complicado porque los números en medio de segundo tienen este propósito pero y como los cuentan todos esos números manejando números tan grandes tienen experiencias y otras cosas entonces aquí lo que este cartel esto es un cartel plasmado por la maestra lo cual quiere decir que aquí si vemos el cartel vemos que le interesa a la maestra de los números que plasma en una pareja cuáles son por lo tanto sus propósitos curriculares sus intereses públicos cuando dice quiero que mis niños aprendan a calcular pues aquí es interesante ver que lo que ha plasmado son dos estrategias distintas que han utilizado diferentes niños para contar los años de Van Gogh y para contar los años de Huleno por ejemplo los años de Huleno la estrategia han estado hablando de diferentes maneras de poderlo hacer la estrategia ha sido empezar a contar en el 1471 y hay aquí 1471 hasta el 1500 y del 1500 al 1528 del 1471 al 1529 porque 70 a 100 son 30 71 a 100 29 de 1500 al 1528 28 y el problema está entonces en sumar 28 y 29 y para sumar 28 y 29 es muy interesante como la estrategia que han sacado para sumar 20 y 20 40 más 9 y más 8 y 40 más 2 y más 8 y 5 y 5 y 5 y la otra en cambio para contar para contar en lo de banco la estrategia es tenía que contar los números que había entre 1850 y 1890 1853 y 1890 y ella ha rasmado aquí la estrategia de un niño porque le decían que era muy difícil que te va a contar aquí la estrategia de un niño que lo que él proponía era en lugar de empezar a contar en 1853 empezara a contar en 1850 pero si el número fuera 50 60 70 80 90 100 pero como ser 53 pero podríamos contar a partir de 1850 después lo que no sabían es si eso les obligaba a parar 3 antes o 3 después y termina 3 después y más seguida lo recoges pero aquí está 1853 pero hemos empezado a contar en 1858 3 antes y hemos contado así de 10 en 10 mira 850 60 70 80 90 y aquí nos salían en el 93 en el 90 no sé qué entonces ¿qué recoge aquí la maestra? bueno primero estos niños están resolviendo un problema y están resolviendo un problema porque tienen un propósito y no tienen el método de antemano para solucionar y qué es lo que hacen las criaturas cuando tienen que resolver un problema de cálculo utilizan estratégicamente sus conocimientos y experiencias anteriores con los números y con el significado de la operación que están calculando por ejemplo vi un elemento muy interesante ninguno de ellos se imagina que esta operación es una resta ¿lo veis? más bien ellos se imaginan cómo calcular un número del medio de una suma y el significado de ninguno de ellos es que esto significa calcular una diferencia esto significa calcular los números que están en medio por lo tanto las criaturas le dan un significado para la operación y un significado propio de niños que todavía sabían por todo pero aunque saben poco elaboren significados para la operación que están haciendo y en este caso este significado es la experiencia la maestra les permite que piensen en el marco del significado del álbum de la operación segunda cosa las criaturas lo que hacen es utilizan relaciones entre los números pues mira por ejemplo para contar en números grandes contar en 1850 es lo mismo que contar en el 50 si yo puedo contar en el 50 60 80 eso es equivalente a lo que pasaría si contara en 1850 y 1860 son conocimientos sobre las relaciones que tienen los números la estructura que tienen los números se repiten hay patrones que se repiten los números grandes y los números pequeños si puedo colocar relaciones entre números con relaciones entre números pequeños puedo pensar relaciones con números grandes por ejemplo hay otro tipo muchos más conocimientos por ejemplo que lo que puedo entonces que puedo contar de 10 en 10 y que los números los podría relacionar de 10 en 10 que los números los puedo relacionar de otras maneras lo veis aquí que ahora te aparece los niños para calcular utilizan creativamente relaciones entre niños propiedades entre números significados de las operaciones y entonces esto que nos enseña cuando estos niños tienen un problema de calcular lo que hacen es utilizar estratégicamente su sentido de los números el sentido de los números es sus propiedades sus relaciones las propiedades que reciben las relaciones que reciben su sentido de los números y el significado de la operación y la maestra y la maestra cuando han calculado plasma en la pared el hecho de que hemos sido diferentes que algunos se lo han imaginado así que otros se lo han imaginado así ¿lo veis? cuando los números resuelven un problema de cálculo lo que hacen es un proceso de un proceso comunicativo de cada uno con el mismo se comunican sobre los números sus propiedades sus relaciones dialogan con ellos mismos sobre el significado que tiene esta operación y en ese proceso de interacción por lo tanto nos podemos imaginar el cálculo como un proceso de interacción dialógica entre el niño y los números entre el niño y las operaciones cuando calcular es un proceso de interacción dialógica entre el niño y los números el niño utiliza su sentido de los números su significado de la operación y cuando lo hacen así aparecen conocimientos complejos conocimientos sutiles que tendrán que continuar creciendo en complejidad pero conocimiento coherencia por lo que pensan y aparece también diversidad esto le debe este diálogo ¿veis? bueno quiero que lo tendríamos más este diálogo esta maestra en concreto este diálogo de los niños con los números esa capacidad de comunicación con los números de cada niño le debe preocupar mucho porque otro de los carteles que tenía en clase a principios de segundo este cartel que recoge una conversación veis que han estado hablando sobre 356 y han debido estar hablando de esa escritura de 356 que nos dice de ese número y han estado hablando de 300 de 50 del 6 con otros números 171 621 han estado escribiendo sumas ha aparecido números de 444 y hay un 4 que son 100 100 100 100 otro 4 que es 11 11 otro 4 que es 10 10 10 10 el Paul se ha cogido una frase del Paul en este diálogo que decía junto a los números del más grande al más pequeño que ya lo ha plasmado también aquí incluso después alguien ha pensado hablando del 444 que eso también tiene que ver la multiplicación ha habido un cuadrado allí donde decía la multiplicación 4 por 5 20 otros niños que se imaginan la multiplicación así 5 5 5 más 10 5 más 10 5 más 10 y después cuando ya tenía este carter así han estado hablando del título que le podía poner al carter y el título que han quedado ha habido dos títulos dos propuestas que han aceptado los dos una propuesta es cómo son los números por dentro les ha dicho de qué hemos estado hablando y nos han dicho cómo son los números por dentro y otro niño decía sumamos y multiplicamos y al final ella que se ha dado cuenta en serio del sentido tan importante que podría tener asociar las dos expresiones lo dejan cómo son los números por dentro sumamos y multiplicamos pero yo lo que quiero que veáis es esto es un carter que está en clase esto es un carter que está en clase y de esa que intentáis la lógica de la maestra a la maestra lo que le preocupa es desarrollar una comunicación dentro de cada niño entre él y los números y entonces plantea problemas de calcular para que los niños utilicen estratégicamente los números y las operaciones de acuerdo con su sentido genera procesos de comunicación en clase incluso los apoya los recoge los repasa porque ella lo que está muy interesada es que los niños puedan comunicarse de una manera cada vez más eficaz con ellos mismos mientras calculamos he puesto esta esta diapositiva y aunque hayan visto las otras no las han visto pero es una diapositiva de una fotografía tomada en clase están calculando tienen un problema de cálculo aquí vemos que hay un problema de cálculo ¿veis? y se nota enseguida que aquí hay un problema de cálculo porque hay un objetivo no está el método de antemano y cuando está el objetivo no está el método de antemano lo que hacen las criaturas es utilizar estratégicamente sus conocimientos y experiencias anteriores como los mismos y lo que aparece enseguida es que somos diferentes los plasmamos de diferente manera utilizamos unas raciones u otras pegamos un sentido u otro sentido y como somos diferentes lo que podemos hacer es comunicarnos y aquí en esta diapositiva yo quiero que os deis cuenta de dos procesos de interacción dialogical este este niño cuando calcula lo que hace es comunicarse dentro del mismo con el sentido de los números con los números con sus relaciones con sus propiedades con la operación por lo tanto aquí hay una interacción dialogica la de cada niño con los sí con el mismo ello es la interacción dialogica la de este niño con los demás y esta interacción dialogica bueno aquí tendríamos fotografías parecidas fotografías parecidas por ejemplo esto es muy interesante porque antes no estaba en la diosa solamente un niño pero esta es muy especial ¿cómo hemos imaginado los números para poder calcular? calcular ¿qué propiedades hemos utilizado? ¿qué relaciones entre las cosas hemos utilizado? ¿lo veis? claro esto es muy interesante muy interesante porque visto así podríamos decir mira cultura cultura curricular el objetivo del aprendizaje del cálculo es captar e interiorizar las cuatro creaciones reunión de ciclo medio ¿cómo plasmamos la resta que van para que lo puedan captar? tercero hay que decir las escenas ayudan cuarto ni hablar me llevo una porque si no cuando hagamos la división no podremos hacer la división sin dejar de plasmar la resta en la división y no pueden plasmar la resta en la división esa discusión es una discusión muy importante que se genera sobre vosotros ¿no? todavía todavía no es una discusión esa discusión en realidad ¿cómo plasmamos la resta que van esa discusión tiene que ver con una cultura de la cálculo y es el problema fundamental del aprendizaje del cálculo es captar y interiorizar la mecánica de las operaciones comprensivamente pero captar y interiorizar la mecánica de las operaciones y aquí ¿qué es lo que aparece? pues mire usted aquí lo que aparecería es otra cultura el problema fundamental del cálculo sería desarrollar el sentido de los números el significado de las operaciones y desarrollar la capacidad de calcular fluidamente fluidamente y utilizando estrategias personales que fueran seguras y evitados ¿eh? ¿qué están haciendo estos niños? desarrollando conocimientos y habilidades sobre el cálculo ¿cómo son estos conocimientos y habilidades? seguros y evitados ¿qué pretende la maestra? que los niños desarrollen construyan conocimientos y habilidades sobre el sentido de los números sobre el significado de las operaciones de manera que puedan calcular fluidamente utilizando métodos seguros y eficaces aquí una pregunta que enseguida podéis hacer si veremos cómo se relaciona con la mecanica de las operaciones pero a mí me interesa además cuando tenemos una conferencia no vamos a solucionarlo todo me interesa sobre todo diferente ¿lo veis? entonces resulta que nosotros si nosotros mudamos interacción dialógica y resolución de problemas nos sale una cultura del aprendizaje del cálculo diferente se observa cómo el niño puede dialogar con él mismo en las facturas cómo ese diálogo tiene interés cómo cuando calculan se puede manifestar la diversidad y cómo esto es muy interesante ¿veis? la experiencia de los otros es clave en el desarrollo del sentido de los números y en el desarrollo del significado de las operaciones es decir lo clave no ha estado en la manipulación la clave ha estado en la comunicación os ponía bueno aquí podríamos ver algunos ejemplos son principios de tercero ¿no? y cómo se observa que estos niños aprenden aprenden quiere decir que cada vez desarrollan conocimientos nuevos sobre los números y las operaciones habilidades nuevas sobre cómo usarlos para calcular lo veis ¿no? por lo tanto nos imaginamos un proceso de aprendizaje de construcción de nuevos conocimientos y de construcción de nuevas aprendizajes pero es un proceso de aprendizaje que tiene que ver con la experiencia de usar estratégicamente lo que sé lo que comprendo en situaciones complicadas ahora exigentes para mí y vividas de tal manera que las nos podemos vivir como diferentes y que nos esforzamos por entender dónde está la vida entonces el resultado sería por ejemplo veis esta maestra en tercero los niños están preparando es de hace un mes o sea a principios es de tercero y el problema que está saliendo aquí es un problema que tiene que ver con la organización de la clase están preparando la clase están no sé qué en total que están calculando el número de cosas que van a funcionar y ellos son los piratas los piratas son ellos son los piratas son 26 y están pensando en lo que deberían preparar se van a juntarse ellos con ese parvulario y entonces resulta que ellos van a pensar en 5 cosas para cada uno de ellos 5 pasteles o 5 gallinas para cada uno de ellos y con los niños de parvular hacen un cálculo que sea aproximado más o menos uno para cada dos una gallina para cada niño o ninguno de ellos pero es de parvular y aquí tenemos esta criatura cómo la calcula y aquí es cómo calcula 5 5 para cada uno de los piratas lo coloca así y vean lo que sabe la mecánica de las 1 lo cual quiere decir que eso de desarrollar el sentido de los números ese proceso de diálogo donde cada uno se comunica como lo hace le da muchas oportunidades a la maestra para plasmar también como lo hacen cuando el proceso de cálculo es un proceso de resolución de problemas comunicándose hay muchas oportunidades para plasmar las mecánicas de las suminaciones muchas recordemos y aquí vemos cómo hace esto vemos también cómo ha sumado el 130 y el 180 100 y 100 200 y lo que no vemos aquí es cómo ha hecho así hasta aquí mira es que es chulo 100 y 100 200 80 y tiene que contar chavilla 80 90 ya son 300 y 310 ¿eh? que es lo más bonito de verlo así y además es que es bonito ¿no? ves calcula y ves pendial un interior de esa criatura donde está el reto es fuerte la manera de comprender y lo que aparece en seguida y es de otro o imagina de otra manera diferente ¿eh? verás esto aquí hay una cuestión muy interesante y es cuando los niños utilizan el sentido de los números hay gente que dice lo que nos interesa es enseñar a los niños a dirigir el cálculo de su pareja y por lo tanto adquirir mucha experiencia de cómo se puede dirigir el cálculo de su pareja con coherencia con objetivo controlando lo que hago validándolo continuamente y observar cómo lo dirigen otros desde su pareja y otra cuestión muy interesante muy interesante en estos procesos de cálculo como son problemas complicados que no solamente es dirigirlos desde la cabeza y utilizando la prioridad para poder plasmar información y organizarlo veis que la van organizando de diferente manera y por ejemplo esta la maestra le fue muy interesante muy interesante que esta criatura le van a sumar el 5 veces 26 se lo imaginan así 20 26 20 26 26 6 veces 5 5 veces 5 ¿sabéis de qué género eso enseguida? la multiplicación ¿cómo podríamos y las multiplicaciones que aparecen serían 26 por 5 5 por 20 100 5 por 6 30 5 por 36 ahí he leído lo que he escuchado la maestra apoya provoca repasa ¿corrige? puede corregir pero sobre todo ¿sabéis qué pasa? yo creo que más que corregir lo que nos interesa mucho lo que yo he visto por la experiencia que he visto y sobre todo por ejemplo tengo una experiencia muy interesante en la zona un sitio que está muy cercano de aquí donde podéis ver estos procesos y hablar con ellos yo pienso más que puede corregir porque puede incluso puede proponer formas alternativas y lo que puede sobre todo sobre todo es que los niños se den cuenta que lo han pensado de diferente manera ¿comprendes? sé que tú que cuando tú te imaginas que cuando los niños calculan lo que van a hacer es un uso estratégico diferente se van a usar con un sentido diferente los niños eso quiere decir que utilizan relaciones y propiedades de los niños lo van a utilizar con un sentido diferente los niños que seguramente le van a dar un significado algo distinto a la operación cuando hay esa diversidad esa diversidad es muy importante esa diversidad para poder construir nuevos conocimientos pero entonces los niños tienen que darse muy cuenta de que son distintos y que lo han imaginado de manera diferente entonces en esta situación aparece una cuestión que dice pero si no digo que está mal no serán más coherentes mi opinión ¿qué es? mi opinión por lo que yo he visto es que la tendencia a ser coherente es una propiedad del sistema cognitivo de los niños cuando actúan con significado y con significado para ser coherentes basta que les limitamos a ser los mismos en un contexto de diversidad tienden a ser algo así como es que la cabeza de una persona tiende siempre por sí misma a ser coherente nosotros no es verdad que para ser más coherente nos tiene que cargar nos tienen que permitir comprometernos con nosotros tenemos que ser comprometidos con la buena tenemos que poder ver los movimientos y en esos contextos de diversidad humana complejos exigentes comprometidos ¿qué hará nuestra cabeza? tenderá a ser cada vez es una propiedad sistémica de los procesos cognitivos cognitivos de las personas eso es muy interesante porque en la cultura de nuestra profesión tenemos la idea de que para que sean 40 les tenemos que decir que están vivos para que sean coherentes les tendríamos que permitir comunicarse con otros en contextos con significado y exigirles compromiso compromiso con lo que sea se puede hacer eso sí fijaros además veis por ejemplo imaginaos el compromiso de esta criatura con el control de los niños con los plasmas con los rastros veis que es diferente podríamos ver más cosas también es un poco para que veáis cómo son distintos y por lo tanto las posibilidades claves para decir vamos esto es en tercero estos niños la maestra estaba muy orgullosa de ellos porque habían aprendido lo que ella quería que aprendieran y lo que la maestra quería que aprendieran en el tipo inicial no es hacer el algoritmo de la suma llevándose sin llevadas y las restas sin llevadas o no sé qué rápidamente sin equivocarse y además saberlo aplicar a un problema lo que la maestra quería que estos niños aprendieran era a utilizar los números y las operaciones con sentido en contextos de resolución de problemas complejos dicho de otra manera lo que esta maestra quería es que los niños aprendieran a dirigir el cálculo desde su cabeza y a utilizar el papel y el lápiz para plasmar información sobre los números de la relación esto se hubiera en matemático tenemos interés algebraico porque lo tienen estos textos y comprensivo del cálculo que tienen estos textos ¿lo veis? entonces podríamos fijaros hay un interés cuando hablamos del cálculo hay un interés que es captar e interiorizar las operaciones hay un interés que es desarrollar conocimientos y habilidades para dirigir el cálculo desde la cabeza desde el sentido de los números desde el significado de la operación generando procesos eficaces y seguros para calcular tomando decisiones en contextos de resolución de problemas una de estas visiones corresponde a una cultura curricular de todo habitativo y la otra es la cultura curricular que emerge a finales del siglo XX principios del siglo XX ahí lo veis ¿no? me voy a poner un actor que os quería enseñar bueno esto sería porque lo vierais también pero después en caso para que vierais os he enseñado un ejemplo de ciclo inicial de ciclo medio ahora se iba a un ejemplo de ciclo superior y que tenía que ver con regla de 3 y para que vierais exactamente lo mismo como se calcula en la regla de 3 se puede plantear como un problema lo cual quiere decir que tendrán que utilizar estratégicamente sus conocimientos y experiencias anteriores sobre proporcionalidades que serán diferentes y que nos podemos comunicar ¿no? me lo voy a saltar en un momento porque si no no avanzaremos pero veis también diferentes como veis en los que es esto ¿no? es de vuestra tierra es muy chulo es muy chulo porque además aquí no lo veis pero claro como otros sabéis si es que no lo veis en general es lo mejor que yo pero aquí esto es después de haber calculado como están en sexto han calculado problema difícil lo han calculado han generado diferentes estrategias de cálculo y una de las cosas que han hecho al hablar ha sido ver cuáles habían utilizado en el fondo la misma estrategia y entonces han organizado todas las estrategias de las clases de la clase en A y en B ¿eh? y después la A la A ahora la enseño ¿eh? la han diferenciado la A1 y la A2 y la B también la B1 y la B2 y la manera como la expresan es esta de aquí la A no sé qué decir Bure Moduani nuestra forma debe ser la que reconoce más de ellos ¿eh? y es una forma no me perdonéis si no hay que analizarla para decir si no no nos moveríamos de aquí pero es muy interesante ¿eh? si hablamos gente de para ver desde el ciclo superior a lo que esto podría decir es muy interesante ver qué sentido utilizan para la regla de B y qué relaciones entre los números están utilizando para calcular una experiencia de la proporcionalidad aditiva simple pero muy importante muy importante tendrán que desarrollar conocimientos habilidades no habilidades dicen esta es nuestra forma A1 y aquí reconocen también como la misma forma esta donde llegan incluso a precisar minutos segundos están calculando tiempo donde empiezan a decir 60 minutos 550 kilómetros 6 minutos 55 kilómetros 3 minutos 27 y medio 1 minuto al utilizar esa tabla para calcular es muy distinta de la cantidad que me dicen profundamente y la reconocen de la misma manera esto no sé qué quieres decir hace 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 50 50 hace 50 hace hace eso sí están calculando una ola un tsunami ¿eh? el desplazamiento de un tsunami y esto es la A y esto es la B ¿os importaría? que pone los de la mesa los de la mesa han utilizado este modelo han utilizado este modelo pueden ser los de quinto ya debería estar hablando con los de sexto pero fijaros ¿cuál es la experiencia del otro? nosotros lo pensamos de una manera chulo eso ¿eh? los otros y el otro es el otro compañero otro grupo la maestra el libro puede confiar en el libro como un libro de consulta ver el otro cómo lo hace un padre un profesional los otros cómo lo hacen claro es que solamente esto que veáis en el aprendizaje de las matemáticas la experiencia del otro es clave suelen de eso y es una palabra ¿eh? y entonces de aquí aparecen estas dos cosas ¿eh? voy un momento veis aquí nos preocupa la maestra les preocupa mucho 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 que los niños y las niñas se comuniquen se entiendan pero se entiendan no en el sentido de ver quién tiene el tiempo ni quién tiene el otro ni quién no tiene la razón se entiendan en el sentido de entender la racionalidad que el otro usa el sentido que el otro usa y que además nos preocupa mucho que los niños puedan avanzar utilizando cada vez conocimientos más complejos y habilidades más sofisticadas siempre pudiendo generar sistemas de cálculo eficaces y efectivos siempre y esto de aquí veis es una fotografía de la clase de segundo veis el cartel es la clase de segundo de la maestra que os he enseñado antes en los carteles viendo el cartel veíamos cuando ella plasmaba cosas ¿qué cosas plasmaba? porque eso nos permitía nos permitía como un poco experimentar con su lógica plasma aquellas cosas que para ellas tienen que ver con lo importante que quiere que aprenda yo quería que vierais que tenía una lógica curricular muy importante aunque era una lógica curricular diferente a la lógica curricular que ha habido tradicionalmente en nuestra profesión ese cambio de cultura curricular es muy importante que veis estamos en este momento internacionalmente y ahí tiene esto pero claro habéis visto también que estas criaturas como enseguida utilizan el 10 para contar los libros de 10 en 10 en no sé qué y cada cosa es que tiene la maestra la maestra les está apoyando les está apoyando por ejemplo tiene este 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 colgado aquí en la en la en la pared es una rica que me pone 10 aquí ya está en el segundo cuando estaba en el primero ponía 10 20 30 40 50 cuando salió aquí la discusión sobre que multiplicamos y sumamos con los números cambio y aquí le pone 1 por 10 2 por 10 20 3 por 10 30 4 por 10 40 hasta 10 por 10 100 y aparece 2 por 10 10 10 perdón 1 por 10 2 por 10 20 10 10 10 3 por 10 30 10 10 10 10 4 por 10 se está como plasmando la base cuando utilizamos los números tienen un sistema los números de la manera de la forma el 10 es un número muy importante para pensar en otros números el 100 es un número muy importante para pensar en otros números ¿cómo podemos utilizar unos números para pensar en otros? ¿cómo tenemos experiencia sobre esto y la podemos utilizar para que hagamos cálculos más complejos? ¿lo veis, no? fijaros cómo se parece esto ¿veis? esto está aquí ¿qué está haciendo la maestra? la maestra está apoyando ese diálogo interior está dando información que tiene que ver con ese diálogo interior la información que ya sabe que es muy importante como el objetivo no es tampoco hacer un trabajo sistemático sobre esto en la reunión de hoy que lo veáis pero esta es una cosa muy interesante esto ¿veis? esta enseña podríamos decir cuando los niños calculan una experiencia un conocimiento muy importante es cómo se puede utilizar algunos números para que instren otros una cosa parecida a esta una cosa parecida a esta tiene que ver con estas criaturas tan sola que han estado aprendiendo a calcular con porcentajes y aunque la foto es así porque me pasaron una foto tan mal hecha como esta ya sabéis que no tenemos nunca posibilidades de hacer lo que te estoy corriendo esta foto estas dos crías se están posando porque están muy orgullosas están muy orgullosas de una el título es así la calculadora para obtener porcentajes pero no es bien en otro agujero y lo he calculado para obtener dos columnas y entonces fijaros la calculadora que tiene es una calculadora que tiene cuatro o tres columnas una por en porcentajes en otras fracciones y en otras operaciones con números naturales y porcentajes tiene el uno el cinco el veinte el uno el cien el cincuenta veinticinco cinco y el uno no perdón cien cincuenta veinticinco cinco y uno y aquí pone el cien por cien todo el cincuenta por cien lo pone con palabras y con fracciones un medio el veinticinco por cien pone dos con palabras y con fracciones un cuarto o la mitad de la mitad un medio y un medio el cinco por cien tres es un veinteavo la mitad de un décimo la cuarta parte de un cincuenta el uno por cien un cienavo la mitad de un cincuentaavo la cuarta parte de un veinticinco y aquí explica si es la mitad pues todo dividido entre dos si es la cuarta parte todo dividido entre cuatro si es la mitad de la mitad la mitad dividido entre dos pero ya que está entonces con esto de aquí con esta tabla esta es la calculadora que ellos utilizan para calcular por cien y aquí es el cálculo que están haciendo del porcentaje de el veintinueve por cien de seiscientos ochenta y cuatro veintinueve por cien de seiscientos ochenta y cuatro y una de las cosas que ¿cómo pensamos en el veintinueve por cien? pues el veintinueve por cien es veinticinco por cien más uno más uno más uno más uno el veinticinco por cien es entre cuatro ciento sesenta y cinco el uno por cien entre cien tres coma ocho otra vez tres coma ocho otra vez tres coma ocho otra vez tres coma ocho el veintinueve por cien de seiscientos ochenta y cuatro ciento noventa y cuatro coma ocho dos críos que están aprendiendo a relacionar unos números con otros es exactamente lo mismo que hemos visto antes pero con otro sistema no me digo como son los porcentajes la alternativa que hubiera sido darles la definición de cómo se calcula un porcentaje se multiplica por aquí y se divide por aquí y hacer cosas para que lo interioricen y lo apliquen a resolver problemas y esos problemas serían aplicar bien aplicado y escrito muy bien este mes aquí que es lo que aparece que han dicho estos niños los niños han venido un proceso de resolver problemas que han generado conocimientos y habilidades sobre cómo se podían utilizar los números para resolver un problema de cálculo de porcentajes y ha aparecido como un problema queremos calcular un porcentaje y no sabemos cómo vamos a utilizar estratégicamente nuestros problemas y una de las cosas que nos dice que para estos niños no es lo mismo pensar en el 29% que en el 25% el 25% tiene un significado que pueden dar el 29% y entonces necesitan utilizar unos porcentajes sencillos como punto de referencia para pensar en otros más comunes y lo que aparece que es muy chulo muy chulo muy chulo es que son números muy simples todos un cuarto un octavo todas las fracciones tienen que numerar un 25% un medio de un medio un cuarto de un todos numerar son muy simples son las históricamente las primeras fracciones que se utilizaban utilizaban los egipcios eran fundamentalmente todas menos una era de un medio eso tiene que ver ya sabemos en la historia de la cultura ya sabemos que las comunidades utilizaban fracciones no utilizaban todas la historia es que se empezó a utilizar fracciones muy simples adquirir experiencia con ello y eso permitía guardar fracciones cada vez más cómodas estas criaturas están reaciendo de ese proceso cultural fracciones muy simples muy relacionadas entre ellas adquirir experiencia sobre cómo se puede y eso generará conocimientos más cómodos y habilidades y un poco lo que quería es que vierais esa relación entre una cosa y otra bueno aquí nos volvíamos queréis hacer alguna pregunta se nos continúa un poquito más por lo tanto veis fijaros que hasta ahora podríamos todo esto podríamos decir hemos estado comentando que efectivamente un proceso de resolución de problemas por definición es un proceso de comunicación porque como por definición es tener objetivo y no tener el método y utilizar estratégicamente lo que sea el uso estratégico tiene que ver con la manera como diálogo conmigo mismo con mis experiencias anteriores con mis conocimientos es un proceso de comunicación si es un proceso matemático de calidad y además es un proceso y lo interesante para que sea un proceso didáctico de enseñanza es que sea un proceso de comunicación con otros no solamente conmigo con otros por lo tanto no cabe duda que resolver problemas nos obliga es una característica utilizar la resolución de problemas es una manera de hacer la clase de matemáticas inclusiva darle calidad y hacerla inclusiva y fundamentar la experiencia de las matemáticas en la experiencia de la diversión y eso lo hemos visto lo cual lo hemos visto en relación con eso no quiere decir eso no quiere decir que los niños no tengan nada que aprender concreto en el cálculo tienen cosas muy concretas que al final las relaciones entre los números el significado de las operaciones la capacidad de calcular fluidamente y haciendo estimaciones razonables usar métodos de cálculo eficaces y seguros cada vez más complejos pero eficaces y seguros aprender a dirigir el cálculo desde su cabeza por lo tanto tenemos un currículum de matemáticas en este caso de números y operaciones claro claro de lo que los niños tienen que aprender y eso lo están aprendiendo a través de las experiencias que viven cuando resuelven problemas de cálculo comunicar con ellos mismos y con otros y la maestra entonces apoya genera apoya amplía todos esos procesos eso no se opone a aprender mecánicas pero el aprendizaje de la mecánica no es el hilo conductor es un elemento adyacente pero no es el hilo conductor la siguiente cosa que os querría decir lo que os querría decir es lo siguiente en realidad lo mismo que hemos hablado de que nos podemos imaginar que el aprendizaje que la resolución de problemas la experiencia la experiencia que se vive cuando se resuelven problemas entonces es una experiencia básica para aprender a calcular y eso nos permite imaginar otro currículum de cálculo más moderno actual y muy vinculado a conveniencias muy vinculado a conveniencias es un buen momento pero como que nos dan la oportunidad para hablar de estas cosas si se aprovechan para hablar de estas cosas cada vez no se aprovechan para hablar de estas cosas la siguiente cosa que os querría decir es que los procesos de resolución de problemas dan mucha oportunidad también no solamente para aprender a calcular para aprender los sistemas de medida para aprender geometría para aprender estadística entonces lo que querría es que en realidad no solamente podemos hablar del cálculo podemos hablar de diferentes temas matemáticos pero enseguida 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 lo que tendría que deciros es los procesos de cálculo son experiencias sobre el sentido de los números y el significado de las operaciones los problemas de medir son experiencias de otro tipo los problemas de geometría son experiencias de otro tipo y de la misma manera que necesitamos aclararnos muy bien de que va el aprendizaje del cálculo para provocar esas experiencias y orientarlas y apoyarlas y eso es muy importante de la misma manera nos iría muy bien si nos pudiéramos aclarar de que va el aprendizaje de la medida o de que va el aprendizaje de la geometría y cuáles son las experiencias básicas que se tienen que vivir en esas situaciones la idea básica que hay que ir detrás es que cuando hablamos de matemáticas estamos como hablamos de matemáticas hablamos de experiencias de vivencias de existencialismo en el cálculo supone una cosa en la medida supone otra en la geometría supone otra en la estadística supone otra y quería deciros alguna cosa para que lo quieras entonces aquí el reto que tenemos es como apoyamos procesos de comunicación sobre los números y sus relaciones como apoyamos otros procesos de comunicación sobre otros temas que también os han muy importante me gustaría ver esto de aquí al menos para que veáis que solamente con la experiencia del cálculo las matemáticas suponen experiencias mucho más amplias es muy interesante eso por ejemplo aquí tenéis cuatro fotografías que tienen que ver con la medida y son un poco para estos niños están resolviendo problemas pero un problema que tiene que ver con la medida en realidad son si queréis me voy a referir a dos problemas diferentes las dos fotografías de arriba son de ciclo inicial y el problema que están resolviendo es que están intentando comprender cómo eran las torres gemelas y como las torres gemelas decía el periódico que medían trescientos y pico metros están intentando ver que representan eso como las torres imagínense la época del 12 de septiembre igual principios de primero de segundo impactados todos por esa noticia pero ¿y cómo son? ¿cómo son? y arriba lo que vemos es a los críos utilizando instrumentos para medir a los niños utilizando unidades en el metro en el mismo de centímetro en este caso el metro instrumentos y sobre todo también les vemos arriba buscando alguna estrategia para contar unidades de medida y aquí al final terminan de diseñar utilizando un instrumento para medir en este caso es este ¿qué representa? ¿qué reto supone para una persona utilizar un instrumento para medir constitudes? ¿qué representa un instrumento para medir pesos? cada básculo es un mundo diferente por el diseño que tiene ¿qué representa utilizar instrumentos para medir capacidades? pues en las experiencias de medida la experiencia del instrumento el uso de instrumentos es un elemento plástico la experiencia de la propiedad experimentarse es obviamente con la capacidad con el peso con una longitud horizontal con una longitud vertical que es una experiencia sensorial diferente el tiempo la velocidad el valor de las cosas es otro elemento de los procesos de medida muy importante para medir las cosas que ya hemos que hacer es gestionarlos de manera que los niños se familiarizaran sensorialmente comprimieran desde su propia experiencia directa ¿a qué nos refirimos cuando hablamos de una determinada propiedad? superficie y volumen y otro elemento muy importante son las estrategias para contar unidades un poquito que tiene que ver con estrategias para contar unidades y con la experiencia de la propiedad que estamos intentando medir la comprensión de esa propiedad de lo que representa de lo que significa lo tenemos aquí esto está también es fotocopiado de una escuela de aquí de Vido o de una pasa que el pueblo es un pueblo rarísimo ah lo tenemos aquí ya es que a las cosas me cuesta mucho de decirlo y es muy guapo son las clases de quinto tenían un problema de quinto esto es de ciclo inicial y esto es de quinto y el problema de estos es pero cómo eran las torres géneras y eso es un problema que buscan cómo utilizamos qué conocimientos tenemos sobre unidades de medidas sobre cómo se teórico utilizar instrumentos vamos a utilizarlos estratégicamente para poder saber y al final llegan a contar veinticinco entonces veinticinco lo podríamos contar veinticinco veinticinco cincuenta y cincuenta cien y cientos cientos y cientos cientos y cientos cientos y veinticinco y trecientos veinticinco nada más eso físicamente es facialmente pero no es lo mismo contar cosas que contar minutos y era experiencia de contar eso aquí la problemática es diferente estas criaturas el problema que en un momento determinado se les genera es contar los metros públicos de aire que tienen en su clase el problema era contar la capacidad de la clase un poco para ver es posible que yo recuerdo de otro sitio no recuerdo aquí en otro sitio yo recuerdo que eso tenía que ver con que los decintos protestaban porque su clase era demasiado pequeña pero que ya se pone grande no sé ahora por qué viene esto pero contar la capacidad explotando los metros públicos una de las cosas que tengo en fotografía de esto es claro los niños tenían metros públicos y habían construido un metro público es impresionante ¿sabéis? la fotografía que le llega al niño por ahí una cosa que no puede estar al niño solo es impresionante y tiene esa experiencia de un metro público eso es comprender las unidades comprender el metro comprender el metro público y el problema es y aquí la propiedad que queremos medir es el volumen es el interior el espacio interior no es la longitud no es la altura no es la profundidad es el espacio interior entonces están planteándose cómo podrían hacer para contar los metros cúbicos que cabrían dentro de la clase esta idea de contar las unidades que cabrían es una estrategia muy importante en los procesos de tiempo es un problema muy importante muy importante que genera cosas muy interesantes estas criaturas entonces lo que hacen es lo que se les ocurre que tienen experiencia en contar unidades de superficie ¿veis? cuando han contado las superficies de la clase como se han imaginado la han dibujado a escala la han dibujado a escala han dibujado los metros cúbicos y metros cuadrados de escala y finalmente le han hecho contarlos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho siete, diez cuatro, tres, cuatro, tres cuatro, tres, cinco salen diferentes maneras de contarlos algunos que dicen vamos a contar todos contamos los que caben aquí después una vez dos veces tres veces cuatro veces cuatro veces y otros de aquí o podemos contar por aquí no sé qué pero el plan saliendo pues es por el estilo ¿eh? aquí el problema es la capacidad del volumen entonces la estrategia que se les ocurre a las criaturas para contar los metros cúbicos pero claro lo que no no pueden hacer es llenar la clase de metros cúbicos entonces contarlos como estos de aquí están marcando en una cuerda metros y metros y metros y metros y metros ya están cansados con 25 y dicen vamos a doblar y a 25 marcan con 25 más 50 vamos a doblar y se discute si se doblen ¿no? ¿cómo lo podrían hacer? ¿cómo lo podrían hacer? ¿cómo lo podrían hacer? ¿cómo lo podrían hacer? ¿cómo es verdad? ¿estrategias? pues aquí lo que se les ocurre es hacer una maqueta de la clase a escala 1-100 y una maqueta del metro cúbico también a escala 1-100 por lo tanto esto es un metro cúbico pero en pequeño y esto es la clase pero en pequeño y la manera como han hecho pequeña el metro cúbico es igual que la manera como han hecho pequeña la clase por lo tanto el problema de llenar la clase de metros cúbicos se parece al problema de llenar todo esto con centímetros cúbicos y es que lo contamos para hacer centímetros cúbicos perdón se trata de organizarse para hacer centímetros cúbicos porque necesitan llenar y después contar y hay algunos que aunque antes han puesto dos o tres han puesto tres centímetros cúbicos en cada columna ven uno y ya no se acuerdan lo que hay debajo y necesitan llenarlo vaciarlos para poderlos contar o contarlos de uno en uno mientras se van llenando otros que son más en seguida se dan cuenta que aquí hay un patrón que aquí hay un patrón que podrían utilizar y os cuentan lo de una pared y entonces se imaginan otra pared otra pared otros que se imaginan un suelo después tienen otro suelo otro suelo y vienen a contar así pero veis en estas dos expresiones procesos de resolución de problemas de medida los procesos de resolución de problemas de medida tienen que ver con los de cálculo en que los niños tienen un propósito y no tienen el método para conseguirlo y también tiene que ver con que los niños utilizan estratégicamente conocimientos y experiencias de problemas pero el tipo de conocimientos y el tipo de experiencias son entre demás son conocimientos sobre la comunidad conocimientos sobre los instrumentos conocimientos sobre las estrategias para contar eso quiere decir los procesos de resolución de problemas de medida son experiencias humanas distintas a los procesos de resolución de problemas de la vida pero son siempre procesos de resolución de problemas por lo tanto esto quiere decir que cuando hablamos de matemáticas nos encontramos con diferentes temáticas que son distintas y los procesos y los problemas de geometría de que experiencia es malo y los problemas de estadística de que experiencia es malo que retos se han dividido en los procesos de resolución de problemas de estadística o que retos nos decían ¿eh? os decía que independientemente independientemente de lo que sea nos interesa mucho apoyar la comunicación porque como la comunicación es clave necesitamos apoyar la comunicación eso es equivalente a cuando nos imaginábamos que experimentar el concepto era clave y buscábamos material didáctico para experimentar el concepto y Montessori dijo números con papel de hija para que los niños con los ojos cerrados los boquen y entonces lo experimenten lo concepto vean el número que se venga a los estudios de los hermanos material didáctico para que se experimenten si hay un elemento clave que es la comunicación necesitamos apoyarnos que es la comunicación necesitamos que se entienda y aquí por ejemplo hay dos fotografías de ciclo de primaria en esta de aquí por ejemplo necesitaremos buscar sistemas para que nos podamos comprender y entonces la tecnología esta digital nos da muchas posibilidades ¿sabéis? porque como tenemos el ordenador tenemos el carnal tenemos las TIC es un instrumento no pero es que como instrumento nos permite cosas si no tenemos nos es mucho más difícil y aquí en este caso también como si nos es muy interesante para más cosas por ejemplo un instrumento para poder estar aquí o aquí veis como el maestro les está dando materiales que les apoya para que puedan visualizar aquello de lo que están acá es muy interesante están discutiendo han montado una información de que la montaña no sé cómo montaña viene ahí cerca y eso me parece tan evidente cuando el maestro quiere decir eso se ha generado una discusión muy interesante muy interesante ¿a qué propiedad de la montaña se requiere eso de 400 minutos? como están discutiendo y no se imaginan que es lo que el camino que es para subir esta ley otros se imaginan que es desde el mar porque además como intentan imaginarse que es nivel que no van a entender lo dejo el mar es muy lejos no puede ser 800 metros otros se imaginan que tiene que ser una propiedad extraña de la montaña que tiene que ver con su altura pero eso es como ser porque no es una propiedad física la física es y aquí estas criaturas están intentando hablar y el maestro les da material para que puedan representar simbolizar la montaña y explicar mejor a qué propiedad de esas creen que se requiere la información tendrá un modelo militar de que la montaña de su pueblo tiene 800 metros de vida y entonces aporta aporta material apoya estos procesos de crear modelos de modernización para poder favorecer la comunicación o aquí otro elemento que es utilizar tecnologías que nos permitan comunicarnos comunicarnos a partir de poder ver lo que nosotros han imaginado y esto puede ser aquí pero podría ser imaginado se te llama esa decidencia es muy importante el contacto que hacen con la cultura egipcia que como ellos el 10 era muy importante y los niños en esa experiencia de los otros cuando ellos cuentan 360 y 10 y 10 y 10 y 10 una de las cosas que la maestra asegura es que experimenten que otras personas en otros tiempos ustedes no se veremos más detalles de estas cosas esto es otro ejemplo de apoyo es otro ejemplo de apoyo esto es la maestra que después de una buena discusión recoge es como lo que os he enseñado antes entonces el ciclo medio y otro tema recoge la conversación plasmando cosas que ella quiere que los no vean para que puedan aprender que hagan memoria que memoricen se den cuenta de lo que ha pasado y esto son aquellos niños en la tabla de porcentajes el día que empezaron a discutir de porcentajes los he visto antes pasaban muy orgullosos por su tablador pues aquellos mismos antes eran así que es chulo de esto y esto fue cuando sale esta información están haciendo un proyecto sobre los sueños y sale esta información se atraen maestros en el año 1920 doctor Kimi lleva a cabo un estudio impresionante con ello estudió los sueños desde niños encontrando que el 25% de todos los sueños eran pesadillas y en casi todas ellas lo que producía era una niña era la imagen muy garantía que les dice que dibujen que quiere decir eso del 25% de todos los sueños que resulta que unos se imaginan que son 100 niños soñando que otros se imaginan que es un niño teniendo 100 sueños que unos piensan que eso quiere decir que de 100 sueños que tiene 25 son malos y 75 buenos que otros piensan que 100 son buenos y 75 son malos que otros piensan no sé qué y el maestro que ha hecho aquí ha plasmado lo que se viene porque le interesa mucho que se den cuenta que son distintos y que son imaginos diferentes después ha plasmado también que han estado hablando de que este signo que no saben muy bien cómo es lo han visto también alrededor aparece en las carreteras imaginaos un curatorio de puestas en las rebajas en la ropa en los ordenadores hay quien tiene muy claro que el 25% es un cuarto de 100 y eso ya se puede optimizar y no sé qué no sé cuánto y aparece el número pero veis que está haciendo el maestro apoyando el proceso de comunicación un momento si acaso porque es muy tarde porque ellos se enseña cuatro cosas y ya está ¿vale? pero veis que es muy importante cuando decimos dialogar con las cosas crear modelos crear modelos plasmar lo que estamos imaginando plasmarlo plasmarlo físicamente plasmarlo con dibujos plasmarlo escribiendo textos pero plasmarlo para que los demás lo puedan entender abrirse la realidad matemática del entorno en estos procesos información buscar información interpretarla discutir sobre ella en estos procesos donde sucede el problema ¿veis? elaborar textos para explicarse como son procesos de comunicación estos elementos son muy importantes y es muy importante también en estos procesos de resolución de problemas el vínculo de las matemáticas con otras materias es muy importante pero como son procesos de comunicación solamente es muy importante y os pongo algunos ejemplos nada más antes han salido imágenes que dan también ejemplos de esto pero aquí son niños estudiando ciencias y de otras cosas intentando observar unos gritos y están intentando comprender la diferencia sexual que hay entre un macho y una hembra tamaños pesos como son no se que lo cual se está llevando a buscar sistemas para medir los gritos lo que son los milímetros pues hemos visto en otros momentos con los metros aquí con los milímetros las reglas sistemas para pesar y resolver el problema este y como podemos pensar para saber que es lo que pesa para comprobar el peso del macho y de la hembra como es uno como es otro lo que puede pensar lo que dice el libro si es exactamente lo que pasa aquí como se utiliza esta báscula es chula la fotografía que hay de allí que significa como se utiliza que experiencia representa para una persona pesar con una báscula de este tipo si la báscula fuera otra experiencia representaría pesar con otro tipo de báscula hay otro tipo no hemos hablado de geometría pero hay un elemento de geometría muy importante que es toda la geometría del espacio y en este caso es situarse en entornos diferenciar lugares relacionar espacialmente unos lugares con otros y eso también tiene que ver con una relación de conocimiento del medio y matemáticas en este caso están estudiando el Darwin la ruta de Darwin puede venir con coordenadas puede venir con distancias puede venir por lugares geográficos encontrarnos situarlos representar la trayectoria del viaje situar en el tiempo cada una de esas etapas por ejemplo una recta temporal y aquí entra el momento 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 imagina lo que puede suponer tener una mariposa en clase una crisálida que sabes que va a tardar tanto tiempo en salir y buscar alguna manera de controlar el tiempo el tiempo en el que está el tiempo que creemos que va a salir calendarios ¿lo veis? todo esto son situaciones de relación de las matemáticas con estas cosas y alguna idea sobre metodología que habría que tener en cuenta necesitamos y que tienen que ver con esta relación necesaria entre la solución de problemas y comunicación y si esta es una relación muy importante muy importante que tiene unas complicaciones de tipo metodológico necesitamos cultivar el deseo de comprender en los niños cultivar la formulación de preguntas cultivarlo cultivar los procesos de reflexionar sobre el propio saber y saber de los otros ¿eh? que a veces aquí empieza con la palabra cultivar es una actitud activa por parte del docente no solamente tener en cuenta lo que los niños les interesa cultivar intereses y cultivar el deseo de comprender cosas y a los otros ¿eh? y una cosa es cosa y otra cosa a vosotros y cómo los otros piensan sobre las cosas y se imaginan las cosas ¿y cómo la pienso yo? otro elemento importante sería ese dar importancia a la interacción dialógica dar importancia en la manera de reaccionar en la manera de escuchar en el tiempo que se dedica dar importancia al tiempo a la experiencia de interpretarse uno mismo es tan importante eso ¿sabéis? aprender a calcular interpretándose a uno mismo chulo eso aprender a medir interpretándose a uno mismo ¿eh? y a los otros haciendo servir distintos sistemas a representación eso no lo sabe incentivar procesos de investigación por eso la metodología de un tipo de metodología no una mecánica de proyectos una metodología de investigar que es algo que nos obligue a buscar seleccionar e interpretar información a obtenerla a través de diferentes fuentes documentales algo que nos obligue a poner a poner atención en las fuentes documentales y a usar la información de diferentes maneras con diferentes prácticas ¿eh? cuidar el vínculo cuidar el vínculo entre los alumnos y sus propios saberes y experiencias que viven mientras aprendan que las puedan vivir con bienestar sin riesgo sin riesgo el riesgo es aquel que sabe que tiene que hacer lo que toca porque si no lo van a poner sin riesgo cultivar también el sentido real del aprendizaje cultivar esa capacidad de las esas experiencias de operar con ideas operar con ideas es hablar con otros no solamente hacer sino hablar de lo que hacemos operar con ideas cultivar los sentimientos de control de cada uno yo controlo lo que hago yo sé lo que está pasando yo estoy situado en donde está bajando en grasa lo controlo y aquí puedo a controlar lo que pienso a controlar los objetivos que tenemos los comprendos el sentimiento es el control el sentimiento de sentirse capaz el sentimiento de sentir el sentimiento de sentir que sabe yo soy una persona que sé no que sé mucho cuando calculo calculo yo sé que sé y yo me puedo enfrentar con esto y una participación comprometida los he hablado ya esta mañana en las experiencias de la clase en general la vida de la gente y aquí sería esto ah bueno esto es un modelo de la escuela rural porque lo utilicé y no me lo utilicé cuando hablaba de la chiquilla y esto pero es que sirve para todos lo utilicé allí como la adapté a esta porque ellos están muy preocupados por la escuela rural pero es de todo pero veis es al final que los niños y las niñas calculen sabiéndose una persona de valor hagan geometría problemas complejos de geometría que les exijan conocimientos y habilidades nuevas que tienen que construir desde dentro por lo tanto en contextos exigentes pero que lo puedan hacer sabiéndose personas de valor una característica otra característica sabiendo cuando calculo yo me oriento por el significado cuando analizo las propiedades de una forma geométrica yo me oriento por el significado y eso se siente no hago tal ¿os acordáis cuando nosotros por ejemplo estábamos en bachillerato muchos de nosotros y hacíamos derivadas y lo que intentábamos era hacer ni intentar comprender y lo mejor era ni intentarlo porque entonces ya estabas perdido del todo ¿si o no? ¿ya examen? ¿ya probasteis? ¿no era universidad? nosotros aprendíamos que cuando hacíamos derivadas no nos orientábamos por el significado al revés en la vida cotidiana nos importaba mucho el significado adolescentes, críticos no se hacía el significado llegábamos a clase de matemáticas y eso de persona orientada por el significado un dictáctico acababa la clase de mates volvíamos a ser personas que se orientaban por el significado y no nos producía contradicción ya que hemos aprendido que las cosas eran así y lo habíamos interiorizado a él me gusta la mecánica poderlo hacer repetir pues aprender que cuando uno mide se orienta por el significado y esto hay para hablar tanto de estas cosas ¿sabéis? o la otra cara por lo tanto ¿veis? somos personas de valor nos orientamos por el significado y somos personas diferentes y son tres características que tienen que ver con esa relación entre resolución del problema y los procesos de interacción biológica ¿eh? la actividad matemática tiene que ser coherente tenemos que saber qué hay que aprender qué es lo básico del cálculo qué es lo básico de la medida os he dicho algunas pinceladas de esto quiere decir no cualquier cosa coherente bien fundamentada matemáticamente y como en el contenido se construye desde dentro se basa en experiencias con significado y es una historia personal de encuentros intergeneracionales con otros anteriores grandes adultos el libro y otros compañeros también intergeneracionales bueno y casi podríamos terminar aquí ¿no? ¿veis? se trata de es que se trata de un proceso amoroso amoroso hacia los niños o sus conocimientos o sus experiencias es acogedor de la identidad del sentido que tienen para ello las cosas la regla de tres el contagio de los años de Van Gogh amoroso acogedor el sentido que tiene para ellos medir calcular no he enseñado ningún ejemplo de infantil pero también podríamos hablar de infantil pero perdonad ¿no? es amoroso tiene que ser un proceso crítico en el sentido de que los niños tienen que vivir apoyándose en lo que comprenden en el sentido ¿eh? eso quiere decir crítico comprensivo esa idea que tenemos de estos niños por lo menos que mecanicen ¿ya comprenderán? eso es por lo menos se comprendan ya mecanizarán y cuando comprenden ¿cómo es su comprensión? compleja sutil sorprendente no de la mecánica del sentido de los números de las relaciones que hay entre ellos del significado de las operaciones etc. ¿lo ves? podéis imaginar y desde luego son procesos complejos y exigentes porque son procesos que necesito un propósito no tengo el método eso es exigente y es complejo pero no solamente es exigente y es crítico tiene sentido está basado en el significado es amoroso para que las criaturas se puedan comprender como personas de valor que se orientan por el significado y que son diferentes a otras personas cuando calculan cuando miden o cuando hacen matemáticas y esto es un poco lo que os quería decir no sé si queréis preguntar alguna cosa es una machacada no no el recuerdo cariñoso para la gente que estamos viviendo lo hemos hecho todo seguido porque si hubiéramos parado no hubiéramos el tiempo de nada yo sabía que era exigente pero era para poder necesitaba un poquito de tiempo para poder plantear un poco de información porque son muchos temas y poder plantear un poquito con claridad si queréis hacer alguna yo estoy a vuestra disposición tienes poquito tiempo yo me he quedado con una cosa que me ha preocupado cuando la he recogido y es un poco cuando tú hablas de esa interacción dialógica has hablado de que incluso con los alumnos con las alumnas tenemos más problemas lo tenemos que utilizar y además estás hablando todo el rato de que ese diálogo de uno mismo es coherente claro es coherente desde una incoherencia es decir cuando el niño no ha captado bien el sentido de algo que hemos explicado él va construyendo su propio razonamiento en ese diálogo que tú dices pero claro es coherente respecto a una un planteamiento equivoco ¿no? eso como mira enseño es un momentito porque a lo mejor tengo un ejemplo aquí de Antola en el en el ordenador que lo puedo conseguir en un momentito y sobre ese ejemplo de Antola además está entiado ¿no? está entiado de hecho se tienen no sé si está en la biografía no sé si has puesto un artículo de Antola que se llama el bienestar ¿no? no pero yo haré una cosa te enviaré cuando hay un tiene un artículo publicado en una de las aulas que nosotros hemos hecho en la cual hablan de Níker Níker es un alumno de tercero que en realidad todo el mundo se riega y que él mismo no aguanta las situaciones de aprendizaje no aprende no sabe la mente piensa que no sabe no sé qué no sé cuánto y en el artículo este explican que a Níker les preocupaba mucho y lo que les preocupaba mucho mucho de Níker es que ellos creían que Níker tenía derecho a poder aprender con bienestar y que Níker solamente podría aprender con bienestar si se podía saber ahora mismo como persona de valor y los demás le podían ver también como personas de valor entonces resulta que una de las cosas una de las cosas que que hace muy mal Níker es escribir números cuando escribe 125 lo escribe 125 o como Níker es Euskaldun cuando tiene que escribir el 42 lo escribe 312 32 porque eso es y entonces una de las cosas que la maestra ve es que Níker tiene que aprender que él sabe y cuando hace eso él sabe no es que está mal él sabe y que lo que está haciendo es interpretando el problema de cómo se escriben las cantidades de una manera diferente a cómo lo interpretan los otros niños pero que él tiene su manera de pensar sobre cómo se escriben las cantidades entonces lo que hace la maestra esto tiene un problema y es que si enseña directamente el trabajo de Níker los niños le van a reír si saben que es de Níker entonces ella lo primero que hace es un día entra en clase y escribe los números imitando a Níker los niños le dicen maestra que está mal no pero como es la maestra pues le voy a decir no los estoy pensando de otra manera pero estoy pensando entonces los niños empiezan ah sí claro y empiezan a hablar de cómo los está pensando cuando ya ha planteado que esa manera de escribir han captado todos que tiene valor entonces enseña la manera como Níker ha hecho todo un proceso para calcular lo que les costaría todo lo que quieren comprar para una una cosa que quieren hacer en clase una gran pecera o así quieren comprar un montón de cosas y están calculando si con el dinero que tienen tendrían suficiente o tendrían que diseñar radiodrama ser menos menos exagerados y Níker también ha hecho lo suyo ha hecho con una hoja ha dibujado todas las cosas de la pecera ha escrito lo que cuesta a su manera y después de dos en dos sumado 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 cuando ya tenía menos sumado sumado y en un momento que se pierde ya no sabe cómo se lo enseña y los niños empiezan a hablar de qué es lo que ha pensado para calcularlo de esa manera y aparece una conversación muy interesante además donde Níker lo que vive es que él es el centro de la tradición de la clase y además su manera de pensar y eso genera una cosa muy interesante en los niños que es a la luz de que es que Níker lo piensa de una manera y empiezan a hablar los niños que también estaban los números romanos y también están los números ejercicios y la maestra es la información y los niños terminan estudiando sistemas de numeración y aparece y lo que es muy bien es que al final hace un cuadro resume y dice nuestra manera de pensar que es la de Níker que todos reconocen que es el fondo no está dejando de ello la de los romanos las de no sé qué y se inventan sistemas y después el sistema de multiplicación también reconoce que hay la numeración la de los mayores y es un sistema de multiplicación de un ejemplo y otro que os buscaba aquí es de unos niños el cálculo este de porcentajes en un momento determinado tienen que estar estudiando y imaginando cómo hace al lado de la escuela hay una chica que vende ropa que tiene rebajas y en ese momento pone allí que un jersey que cuesta tantos euros le hace una rebaja de 20% y dice ¿cómo debería hacer una mitad para calcular la de su cobra? y los niños empiezan a hacer conjeturas sobre cómo deba hacer el cálculo no se acaban de poner de acuerdo y terminan hablando con ella ella que no entiende muy bien cómo hace ella misma el cálculo pero les explica algo que hay en los que se han encargado de ir a hablar traen a clase y hay una discusión sobre cómo lo hace intentándola interpretar no sé qué y no sé pero cuando calculan esto imaginaos que tienen que el jersey cuesta por ejemplo 60 euros y hace el 20% un grupo de niños lo van haciendo por pareja por buquitos y después lo enseñan y lo comien y un grupo de niños lo que hace es 60 menos 20 40 y los otros pues empiezan a hacer algún tipo de proporciones de buscar el 20% como lo podrían calcular pero unos hacen 60 menos 20 y esos hubieran pasado en muchas clases como los que no entienden nada 60 menos 20 cuando lo enseña los niños dicen estos críos piensan que el porcentaje lo tienen que restar y acaban no como los que no saben nada sino como los que piensan que lo que tienen que hacer es restar el porcentaje las rebocas el porcentaje y otros aparecen que no que ellos lo que hacen es ver 20% es la quinta parte pues tiene que ser la quinta parte otros dicen que no que el 20% es la cuarta parte hay una buena discusión sobre si es la cuarta parte y la quinta parte y los que dicen que es la cuarta parte dicen porque la quinta parte no se puede hacer hay que dividir la mitad y la mitad y eso no se puede hacer y la discusión esta sí que sí que se puede dividir porque si ya parece un descubrimiento para un montón es que podrían dividir en la quinta parte o en la piedra esto ya les parece alucinante que se puede hacer así ¿no veis? pero veis y os buscaba este porque eso también lo recogen los maestros después en una hoja como la anterior como les he enseñado antes y ya está el trabajo del 60 menos 20 40 y lo que piensan los mundos es lo que han pensado pero lo que es interesante es que lo que todo el mundo admite es que eso no es falta de atención no es hacer sin pensar no es no sé qué es una manera de comprender lo que tienen que hacer claro si esas criaturas es un trabajo individual y una atención individualizada y la única experiencia que tienen es que ellos lo han pensado de esa manera no van adelante pero si eso se vive en medio de una comunicación con otros y lo que se plasma es que hay otras maneras de pensar eso le da muchas oportunidades de ir a hacer rápido y el maestro los tendrá que apoyar mucho le da muchas oportunidades ¿eh? porque al final ellos saben que son personas de valor y que son personas diferentes pero no pueden aprender y eso es muy y eso y además hay una cosa que nosotros hemos visto es que todas estas diferencias esta diversidad imaginaos a un niño que le cuesta mucho y que los otros están pensando en cómo lo piensan él mismo no sabe cómo la piensan pero los demás le dicen cómo la piensan porque al final te pueden entender incluso nos perece y eso es muy interesante para que van bien porque es un trabajo muy complicado de ponerse en las estrategias y matemáticas y es muy importante para el que tiene dificultades ¿sabes? y otro elemento muy importante una cosa que es muy importante no importante no importante para el que tiene dificultades es que esté situado en las historias de la clase que sepa de qué va lo que están al cielo que se atienden qué problema tiene intentan intentan preparar una fiesta estamos intentando aprender una fiesta que tienen problemas porque hay que contar el número de bocadillos porque tienen un problema que hay que contar el número de bocadillos que es que estamos calculando lo que gasta el papá el coche del papá de la Inor que gasta 4,7 litros a los 100 kilómetros y nos vamos a ir a San Sebastián tenemos un problema hay que calcular esto lo que es muy importante muy importante es que los niños estén situados situados quiere decir que entiendan el sentido de lo que pasa el propósito que persiguen eso es muy importante hay que apoyarles mucho para que estén situados si hay un niño solo por ejemplo hay que ver el problema que se nos plantea nosotros para apoyar al niño para que se sitúe en estos procesos pero que esté situado dentro si la clase es por asignaturas si no está situado nadie porque eso es tan artificial y lo que toca es lo que diga la página del libro que toca pero si la clase investiga y las dinámicas tienen que ver con buscar información interpretarla investigar hay que estar situado en lo que está pasando y hay que apoyarles para que estén situados y que se puedan vivir como personas de nuevo en este proceso se ha visto un poco como el andereño representa la maestra representa en sus murales etcétera los procesos que han desarrollado los niños claro también se pretende o se consigue de alguna manera que ellos mismos revalicen yo te he enseñado es que he utilizado dos ejemplos en los cuales la maestra la había presentado para ver que la maestra trabajaba con lógica y que escoge ella para representar no no pero es muy importante que los niños puedan representar también y las paredes son muy importantes para esto poder representar lo que estamos haciendo escribir así entre entre de principales no se harían textos muy largos escritos por niños también sí sí de todos modos a ver si escucha al profesorado verbalizar que es difícil que ellos expliquen cómo han razonado incluso recomiendas los buenos del hablar se supone que el manejo de la escritura es decir representar con lápiz y papel los procesos a los que ellos están llegando facilita esa representación más que el lenguaje oral después y el aprendizaje de la comunicación a comunitarse es algo que se aprende yo os puedo asegurar que yo conozco gente de infantil que podríamos ir a ver un diálogo de los niños de infantil y que nos asombraría la capacidad de los niños para operar con ideas hablando como los niños por ejemplo entonces hay que enseñarles que hay que aprender después hay otra cosa cuando los niños le pedimos que hagan algo pero eso no es exactamente un proceso de resolución si están aplicando intentan aplicar lo que ya saben no sé qué es muy difícil o es muy sencillo entonces es muy difícil hablar de lo que he pensado pero en realidad no tiene mucha relevancia ¿sabes? pero cuando es complejo cuando los niños han tomado informaciones que han utilizado por pedir que se trata de ver lo que está ahí escrito a veces ya no es solamente que yo explico lo que he pensado que otros puedan interpretar lo que yo he podido pensar y a veces es más sencillo para algunos niños eso ¿sabes? sí y hay que buscar cualquiera de estas cosas no es sencilla es un reto profesional y hay que ver cómo abordamos el reto profesional de que niño y niño que los niños puedan aprender comunicarse comunicándose con ellos mismos y con otros sintiéndose de valor diferentes y que se orienten por el significado y eso pidiendo experiencias claves de numeración de números y operaciones experiencias claves de medida experiencias claves y geometría la idea general es esta y eso no es fácil y hay que ver cómo se les apoya cómo se les enseña qué paciencia necesitamos para ello no es fácil ¿lo dejamos? bueno pues ¿me es que ir al otro lado? señores muchas gracias por la amabilidad gracias se vaya bien gracias 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 gracias